Club Mientiendo presenta Pregúntale a Arturo Hola Big Boss Hola Ismael Dorado Hola Joe Hola Nathaniel Blake Hola Guillermo Martínez Hola Korean Editing Hola Mr. Fox Hola Clint Basner Hola Edurmisa Hola Sebastián Piñón Este Cucuya Cebis Hola Luis G.G.T Hola Hay un Luis G.Z Hola Rayman Mago Hola José Canepa Hola Juaní Hola Flaco Hola Diego Hola Ferrum Nant Hola Leonilla ¿A poco ya es jueves? No es miércoles Mañana no puedo Mañana tengo chamba Este Perro Marihuana Ya te había dicho Emma Baubus Hola Este Rayman Mago Ya te había dicho Hola Hola Picaporte Hola Urraken Venus Hola Marco Tulio Valadez Hola Este Mi 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 Raismada Eva Hola Tony Seferos Este Cero Sud Chris Prefiero no Imaginar Cómo ser un Cero Sud Chris Este Haga stream Hasta el amanecer Ustedes seguramente ya vi en jetones Bien frescos Y yo Todo madreado No No Mejor veamos el stream Donde ve siempre en domingo No Carlos Star Fox Cómo no si te saludé Hasta te hizo Canción Te hizo cancioncita Pan Pan Fue este el primero De hecho Que se saludé Hola Juani Hola Big Boss Este Eh Bueno ya Pues ya saben La dinámica Ustedes me dicen Este Me dicen La reseña Y lo vemos Vea el video de Pacman De un youtuber Llamado Blue Balloon Fighter Eh Hoy se me va a leer Si yo Eh Creo Cierto Ayer estuvo No se que Ahí estoy hablando Del Pacman World Dudo que Recontraten a Tommy Talarico Para las musicas Sin comprimir Si no Yo Ese güey Se quemó Horrible Con O sea Pues no creo que Nadie le quiera dar Chamba Bueno quien sabe Quien sabe Este Hay que ver Los de Crash Bandicoot A ver Ya vimos los de Crash Bandicoot Creo que si no A ver Crash No si ya lo vimos Crash Bandicoot No me saludó Hola Javier Eh Ya puso la Kirby Pinball Creo que si A ver Kirby Kirby Pinball Ya Aunque estuve Incompleta Según eso Este Y La de Mario Iguario La de Mario Iguario Mario Iguario Ya está También Este que Calidad Tequila Films Este Ponga la de Mega Man Racing Esa no la tengo Si ya vio todos No 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 Ponga la Sonia El Stone Race A ver ¿Sí o no? No Esa no está Fijate Esa no está A ver Súper 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 Andas Stunt Race Reseña Reseña Este Uy no Me los chingo a todos Es más hasta Classic Game Room También me los chingo Este por un chingo A ver nomás dejo ver si está Si si está bien Ay Girls Panic 30 estrellas de Zephyrus Este ando Dando calificaciones por eso Lo veo por favor Saludeme please Zephyrus Hola Zephyrus Este Mr. River se resuscribió Por 25 meses seguidos Saludos Don Andamio Gracias Mr. Rivers Y luego Lilio Ese de ayer Ese de ayer Pero creo que no lo había leído No se está quedando Pero Porque tiene cáncer Y se está No si lo había leído Este Habrá un Haría un OnlyFans No Me acuerdo que cuando Publicé esta reseña Esta Era de Irreverente B O no A ver No este no es de Irreverente B Este cuando publicé esta reseña No faltó El wey que me dijo Ay no es cierto Cars 2 Es una joya Que la chiflaría No se escucha Oye ¿Qué valieron mis audífonos? No se oye Ah caray Como que no se oye ¿Yo oigo re bien? Ay Que menso soy Perdón Si ya vi por qué A ver otra vez A ver si se oye Si perdón Perdón Hoy vamos a hablar De un juego De cochecitos Si De cochecitos Con ojos No No es un juego De esa porquería De película De Pixar Llamada Cars 2 Ni de un juego Donde el protagonista Sea carrazo De bardal Aunque no estaría mal Sino de Stone Race FX Stone Race fue el segundo Título de Nintendo En incluir el chip SFX Star Fox había sido Un éxito de ventas Y de crítica ¿Por qué no seguir Exprimiendo el mismo limón? Incluso hice la leyenda Que dicho chip Fue mejorado Para el lanzamiento De este juego Esto es garantía De que estamos Ante un excelente juego ¿Verdad? No digo que sea malo Pero La verdad es que Este juego Yo me acuerdo Este es uno de los juegos Que yo tuve Desde siempre O sea Desde el que salió No es así De los que compré Cuando Para las reseñas Y Cuando era chavo La verdad Si me des Me desilusionó bastante O sea Una vez que juegas Mario Kart Tú esperas que Todos los juegos Sean como Mario Kart Y no Este Se siente lento Pues No sé Le falta como que La vida que tiene Mario Kart ¿No? En el canon de Kars No existe Kars 2 Fíjate que eso Lo leí alguna vez Que en Kars 3 Ignoran por Completo Kars 2 Pero No del todo O sea Si hacen lo posible Por Ignorar Kars 2 Pero Si te fijas En Kars 1 En Kars 1 El pinche ¿Cómo se llama? El rayo McQueen No tiene focos O sea No tiene luces No tiene las ¿Cómo se llaman? Los focos Que tienen los carros ¿No? Porque pues Hasta Hasta le dicen Oye Esos no son focos Son unas estampitas Ay Pues es que En la pista Hay luz No necesito focos O sea Él lo explica En la primera película De Kars Y de hecho Cuando anda persiguiendo El mate Y se confunde De trailer Pues no ve Porque no tiene focos No tiene luces Y en Kars 2 Ya le ponen luces Al güey O sea Se ve clarito Que le Que ya le instalan luces Al pinche carro En Kars 3 Este Este güey Tiene Tiene luces Entonces Si O sea No lo ignora Por completo Es como Kazafantas más 3 Que casi ignora Por completo Kazafantas más 2 Pero si hay ciertos Elementos De Kazafantas más 2 En la película Lo cual canoniza A la 2 ¿Verdad? Miren nomás Si les sabe La historia de Kars Si es que en la 2 Este Van a Se va a entrenar Con no me acuerdo ¿Quién es? Y tiene luces El pinche carro No hable de Kazafantasma Se los robaron En la Doctoris A ver pues ya Finalmente El juego más mediocre De Nintendo No deja de ser Mucho mejor juego Que alguno De esas productoras Mediocres Como No sé Acclaim O THQ Pero después De Star Fox O después De otros juegos De cochecitos De Nintendo Como Mario Kart O F-Zero Stunt Race No deja de estar Muy por debajo De la calidad A la que Nintendo Nos tiene acostumbrados Incluso prueba de ello Es que Nintendo Acostumbrada A sacar secuela Tras 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 secuela Es que cuando La primera Cuando recién Nos regalaron El Super Nintendo Lo único que teníamos Era Era Super Mario World Y Y ese F-Zero Fue uno de los primeros Juegos que nos prestaron Entonces Me acuerdo En una ocasión Que Era 15 de septiembre Estaban viendo El grito Y mientras veía A mí A mí me caía Reviene La noche del grito Porque me podía dormir Tarde Y podía hacer Lo que se me hinchara La gana Bueno o sea No necesariamente Tenía que ver el grito Podía Poderme jugar Trinche Super Nintendo Y Desvelarme jugando Super Nintendo Porque El día siguiente No tenía que No tenía que Este Despertarme temprano Y el pinche grito Era hasta las 12 ¿No? Entonces No me podían decir Mis papás Güey ya suele dormir Que mañana su escuela No No es escuela Y Ustedes se van a desvelar Viendo a pinche Presidente Ondeando la bandera Pues yo juego Y Y me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Perfectamente Este Que si Hacía un grito Andaba yo Pinche jugando Este F0 Y me da tanta Nostalgia Pinche En el F0 Hola Don Calvo Hola José René El Matador Ustedes de los 10 fans De F0 En la actualidad Está chido Está bien chido F0 Está mejor Que Stunraise Eso estoy seguro Sus papás Le decían Güey Y me decían Güey Mándeme un beso Don papu Mua Jum Bzz Ra Este Que champu Usa Le gusta El de Gamecube Es el único F0 Que he jugado No juego Ningún otro Este Ja 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 Que buen recuerdo Que volver a no tener Preocupaciones En la vida Si yo también Dice Mam Mam Que gracias Al coraje Que lo hizo pasar Por su opinión De Obi-Wan Está ahorita en el hospital Pues dile al mam Que no sea Mam On El mam F0 Está bien chido Si está bien chido Que pasó con su PC4 Por ahí anda Porque le da risa Lo de emular Killer Instinct En Tearcadia Porque En el tiempo Que hice ese chiste No me acuerdo Con que reseña fue El que salió El juego de Killer Instinct En una consola De Nintendo Era imposible Ahorita ya no sé Porque podría salir Por ejemplo Banjo Kazooie En el Switch Pero en el tiempo Que hice ese chiste O sea Era impensable Que Microsoft Prestara a Killer Instinct Para que saliera En el Wii U En una de esas madres Madres Este Vuelve Vuelve Pausa Para ir al baño Pero primero Quiero pedir Wario reseña Wario reseña Adiós mam Te hará mejor En el geriátrico ¿Quién es la persona Que hace este En la reseña? Es mi hermana Que al ser De los primeros Debería ser un juego Mucho más primitivo Y chafa ¿O no? Pues no Vean la velocidad De F0 El dinamismo De sus carreras Las vueltas Vertiginosas Mientras que Stunt Race Lento Ah Pero eso sí Sus coches Llenos de personalidad Por tener ojotes ¿No? Además No recuerdo Haber presenciado Carreras Donde los participantes De las mismas Solo sean Cuatro vehículos Tomemos como referencia A F0 De nuevo Donde aunque Los vehículos principales También son cuatro La pista está retacada De bochitos Que estorban tu camino O que tal Mario Kart Donde tienes otros Siete competidores Y con todo Y que el juego Fue hecho dos años antes Y con una tecnología Más chafa Y hablando de vehículos En Stunt Race ¿Con qué opciones contamos? Con un Fórmula 1 Con ojotes Un bochito Con ojotes Un camión 4x4 Con ojotes Y un mosco verde Fíjate que eso es algo Que siempre se me ha hecho Rero de Stunt Race FX Las llantas Cuando la cámara Se pone así Medio de arriba Se ven chuecas Así como Están aplastadas Las llantas Yo no sé por qué Así como Que les falló Quizás lo único Destacable de este juego Sobre otros De carreras Es que incluye Una escena de bonus Donde en lugar De usar A los vehículos Antes mencionados Utilizas el trailer Sotototote En algún Sotototote Que a duras penas Puede mover Toda su humanidad Si es que un montón De tuercas Y láminas Tiene algo De humanidad ¿Verdad? El concepto Del juego No es muy distinto A otros juegos De la época Debes tratar De llegar A los checkpoints Antes de que Se te acabe El tiempo Y en la medida De lo posible Llegar en primer lugar Para lograr Mejores tiempos Entre tus armas Cuentas con una barra De turbo Que te permite Ir más rápido Un botón De salto O algo así Que te permite Pasar por encima De obstáculos Y ya Neta que Alex Kidd Tiene más habilidades Bajo la manga Que estos cochecitos Me caen Quizás lo que más luce Del juego Son los detalles De la pista Ya que hay algunas Con neblina Con lluvia Que moja Los ojitos De tu cochecito Cambios de luz Además de referencias Y cameos De otros juegos De Nintendo Como la aparición Especial de la nave De Star Fox Pero pues Para ese tipo De cosas Nomás enciendo el juego Y me conformo Con el demo ¿O no? No creo que haya Mucho que agregar De este juego Si eres fan De los juegos Tipo Pole Position O Daytona USA Pero con carreras Y gráficos Más chafas O Cruising USA Pero sin las chamacotas En bikini Encontrarás Stand Race Bastante regular son Ahora que si Los últimos cochecitos Con los que jugaste Fueron los Hot Wheels Que te regaló Tu padrino En tu primera comunión Probablemente Te encante este juego Uy Ya era cuando Hací las reseñas Bien cortitas Ahí está Este Ahorita Pónganos Los del Correcaminos A ver No la No la hemos visto Este Le gusta La Fórmula 1 No Bueno Más bien nunca me Interes Me llamó la atención No tanto que no me guste No me llamó la atención ¿Cuál dijiste Del Correcaminos? No está No está No está ¿Usted colecciona Hot Wheels? No No fíjate que no Este ¿Cómo se llama? Road Runner Reseña No hay punto de comparación La verdad Mientras Capcom Ay espérame ¿Qué decía? ¿Qué decía ahí? Uy mira Esta reseña fue de cuando Trabajaba con los japonesitos Está bien delgado Está bien guapo Este clip Cinco tranquilitas Ya llegué Don Regálame Esa pelada Chir 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 Gracias Me ponga La del Dictuk No mames Está bien anorexica Ahí sí Está bien delgado Bien bien delgado Ay no Echo de menos Disney eran amiguitos De piquete de ombligo La japonesa Sunsoft Tenía sincronizados Sus pedos Menstruales Con la franquicia Que alguna vez Fuera archirrival Del Mickey Y sus cuates Es decir Los Looney Tunes Lo curioso del caso Es que Durante la época En la que Sunsoft Lanzaba juegos Basados en las propiedades De Warner Brothers Prácticamente estaba Divorciada de su filial Japonesa Es decir Los hostes Esa Warner Brothers No sé bajo Qué criterio Usé la bandera Imperial japonesa O sea Obviamente Sabemos que La bandera Japonesa Que ya ahorita Ya es oficial Porque hasta Hace unos 20 años No era oficial Todavía Es El cuadro blanco Con el círculo rojo Pero esta Es la bandera Imperial O sea Esta se usaba En el En el ejército Imperial Japonés O sea Los que andaban Matando chinos Y demás Usaban esta bandera De hecho En este En este En esa región Allá El sureste asiático La bandera imperial japonesa Es el equivalente A la swastika De aquí O sea Cuando De pronto Los japoneses Usan esta bandera Por la razón que sea Los chinos Y los coreanos Y todos ellos Se ponen Bien enojados Bien enojados Porque Tienen el mismo Estigma Que tienen La swastika Ahora Este Que A ver Espérame Dice Y no se porque La usé aquí Honestamente No se porque La usé Seguramente Por ocurrente Si echa De menos Estar así Pues adelgace Que Sé que es Una obviedad Pero en su caso Estoy seguro Que si se puede Está bien difícil Es que se dice Bien fácil Adelgazar Pero no No es tan fácil Luego Richie Buspeche Cinco tranquilitos Se acuerda De mi papu Como no El viernes Ok No Este Juan Es Entreterme Gróñame Este Ah pues Que ocurrente Pues si Y porque la usó No se No se porque Lo usé Yo creo que Es ocurrente Así como Cuando siempre Usaba el mapa Este El mapa Más viejo De la historia Para cuando Necesitaba un Mapa mundi Sus jefes Le regalaron El super ¿Cuántas Tenía? Uy A ver A ver 10 15 Ah yo creo Que tendría Que tendría Como 15 Años Si se va A repoblar Baja California Sur Seguro Enflaca Ya baby Buenas don pido Que gusto Verlo Este viercoles Hola Jetsexate Este ¿Cómo consigo Esa palomita Que tiene al lado Del nombre De su canal? Necesitas llegar A los 100 mil Suscriptores Para que te puedas Tramitarla Todavía Se usa Para el naval Japonesa Ah Ah pues bueno Pero si Esta es La usaron Especialmente En la segunda guerra Mundial Y por lo mismo Por las atrocidades Que hicieron los japoneses En esa región Esta bandera La Pues tiene El mismo La misma estigma Que la Que la La swastica De este lado ¿Verdad? Hola Edgar Quiñones ¿Qué le hizo Al mam? Yo no le hice nada Estaba divorciada De su filial japonesa Es decir Los juegos que lanzaba Soundsoft Mira Este mapa Este mapamundi Lo uso cada rato Y es el mapamundi Más viejo O sea El primer mapamundi Que hubo en la historia De la humanidad Este Era este Nada más creo Como se llama Y entre que es De dominio público Y entre que Pues se me hace Bien chistoso Porque pues Estás feo Pues pues me atrinché Polo sur gigantesco No mames Bien inexacto Que mira De todos modos O sea Inexacto Inexacto Pero de todos modos África Pues si se ve como África Y Arabia Saudita También Italia también O sea No sé la verdad Cómo le hacían Para más o menos Hallarle la forma El que sí está Es México Mira nomás Trinche México No está optado Por ningún lado Este feo El surracán Está bien gacho Y ese juego Bien japonés Cómo se llama Y todavía Y dónde se localiza Ah este Es que Sunsoft En esa época Era bien diferente De su Fila japonesa O sea Tenían un equipo Completamente distinto Hasta que llegó Un punto En que empezó A tener problemas Económicos Y cerraron La oficina De Estados Unidos Y fue cuando Le dieron las Le vendieron Las licencias De Warner A Klein Me parece Este Todavía Hasta donde sé Sunsoft Todavía existe En Japón Pero la verdad No sé ni qué Haga A ver A ver Espérame Pues vamos a checar ¿Qué hace Sunsoft Ahorita? Si es que Todavía existe ¿Verdad? Sun Soft Sun Soft Pues según eso Todavía existe Este Pues sí Puede ser que Todavía existe En El El 14 de septiembre El 2006 Nintendo Anunció que Sunsoft Iba a ser un partner En la consola virtual Del Wii Aunque esta Relación con Nintendo Tomó más de Tres años Para que Este Publicaran algún juego En diciembre De 2009 Sunsoft Anunció Que se estaba Este Entrepiernando Con Gaijin Works Para traer Blaster Master A la virtual Console MMM En 24 de diciembre De 2021 Sunsoft Tuiteó A los fans Preguntándoles Sugerencias Para rehacer Juegos Viejos La mayoría De los juegos De Sunsoft Estados Unidos Son de licencia Comentarios Suyos En algunos Videos Míos Este Hola don Soy feliz Y otros Cuando era fan De la revista Club Nintendo Era fan En general De la marca O alguna vez Le llamó El periodismo De videojuegos De videojuegos Déjame ver Nunca les he Platicado De cómo Fue Que conocí Nintendo ¿Verdad? Este O sea Yo era Del Atari ¿No? Y a mí me tocó Jugar En maquinitas Me tocó jugar Varios juegos De Nintendo De las maquinitas O sea Donkey Kong Este Popeye Y creo que ya Esos son los juegos Que llegué a jugar De Nintendo En esa época En el Atari Llegué a jugar Donkey Kong Junior Ese lo tengo De hecho Donkey Kong Junior Llegué a jugar Popeye También Y Y Y jugué Mario Bros Y Y ahí fue Donde relacioné Que el mono De Mario Bros Era el mismo De Donkey Kong Ay Mira Es el mismo Mono Eh Tiempo después Este Cuando salió El Famicom Bueno O el NES Más bien Cuando salió El NES Aquí en América Eh Tenía un primo Un ex primo No Tenía un primo Que Cuyo Un tío suyo Supuestamente Tenía el Nintendo Y supuestamente Tenía Super Mario Bros Me dijo Este primo Ay Mi tío Tiene Super Mario Bros O sea Yo nomás Este Tenía El Mario Bros El DS De las tortugas Los cangrejos Y las moscas Eh O sea Yo nunca lo había visto O sea Yo no sabía Que existía Siquiera Super Mario Bros Y Y le dije Estás cuenteando No Como no Lo tiene Yo lo he visto Un tío lo tiene Tiene Super Mario Bros Y Y Tiene 55 mundos Y yo Hay en la mano Que no eran 55 mundos Yo mentiroso Este Pero nunca lo vi O sea Ese pentado tío Nunca nos invitó A jugar Ni nada Este Incluso Este primo Nos decía Un montón de cosas Que no ocurren En el juego Eh Tiempo después Bueno Unos semanas después En ese entonces No existía Distribuidor oficial De Nintendo En México Entonces En tiendas Departamentales Y con tiendas Departamentales Incluyo Sanborns Y en Perisur Y en lugares así Te encontrabas El El Family O sea No el Famicom No el Nest El Family O sea El Pirata O sea Pinches Tiendas Departamentales Pues como No conseguían El Nintendo Ni Y mucho menos El Famicom Este Lo compraban Chino El El Este El El Family Y Y Y Y Y recuerdo Que ahí fue La primera vez Que vi al Super Mario Bros En acción Es más Me acuerdo Que el primero Fue Super Mario Bros 2 Japonés No lo jugué O sea Lo vi Así Ay mira Si existe Super Mario Bros 2 Bueno Super Mario Bros Y te digo Yo Yo vi En Sandbox Porque íbamos seguido El Sandbox De los Azulejos Vi el Family O sea El Pirata No el No el Chido El Pirata Ya fue Cuando Seito Llegó Y sacó La licencia Para Para vender Las cosas De Nintendo Que Entonces Este Ya en las tiendas Departamentales Veías el El Nintendo Oficial ¿No? Ah Cuando los Hacían piratas En México Pues te digo Yo vi A mi me consta Yo lo vi Que las tiendas Departamentales Vendían el Family Antes del Antes del NES Y obviamente el Famicom No Aquí no Llegó Nunca No El Yo pensaba que el Family Era algo de Nintendo No Bueno es que el Famicom Es la contracción De Family Computer Family Computer Pero el nombre Oficial es Famicom Y las Este Y yo creo que las Consolas chinas Para Pues de alguna manera Lo relacionaras Con la oficial Le ponían Family Bueno Para que lo relacionaran Con la oficial Pero además No los demandaran Les ponían Family El Family Esto Y el Family Aquello Este Ya me aburrí De ver el mapa Ay espérate Eh Que más Ay Y Y ya después de eso La primera vez Que jugué Super Mario Bros En la vida Había una tienda Por cada Por donde vivíamos Si 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 El Family El Family Claro Claro En Argentina Le decíamos Family Por Family Games Pues No me acuerdo Si era Family Algo Solo me acuerdo Que era Family Family Yo me acuerdo Si era Family A secas O Family Algo Eso si no se Pero si era Family O sea El Famicom Es Famicom O sea Y tan lo seca Y tengo uno O sea En ningún lado Dice Family Famicom A lo mejor En japonés Si no En japonés A lo mejor Si dice Family Compiota Pero En el En letras Así entendibles Para mi Dice Famicom A ver Déjenme ver Si dice Family Compiota Espérenme Déjenme traerlo Si dice Hola, ya regresé No, fíjense que les cuenteé Si dice Family Computer Este En inglés y en japonés Este dice Family Computer Ahí también, ahí está, mire, para que no digan que A ver si se ve Family Computer Entonces sí se llama Family Computer Pero bueno, el chino se llama Family Ahí está, sí dice Este Entonces la primera vez que jugué El Este, ¿qué? El Super Mario Bros El Super Mario Bros Así en vivo, bueno Yo personalmente fue En una tienda que había por mi casa Que tenía una máquina pirata O sea, tenía una Arcadia Hechiza Que tenía un Supongo yo que un Family Con Este, con 50 juegos Y Y jugabas Usabas Monedas de 50 centavos Me parece Pero Esta porquería Este Cada Como cada Tres minutos Se venía Y si no le echabas Otra moneda Pum Se reseteaba Y Y de hecho tenía un menú Un menú donde seleccionas El juego Y tenía El Super Mario Bros Uno Tenía El Mario Bros Del NES Y tenía otros Que ni me acuerdo La verdad Que les mientan No me acuerdo Los otros Y ahí fue La primera vez Que jugué Super Mario Bros En esa Arcadia Pirata Que tenían En una tiendita Este Y yo Ajá Así Trinche Este Supe que Supe Supe que Ese iba a ser El momento clave En mi vida Este Y Y Y si Me gasto Un chorro de dinero En esa pinche máquina Si llegué a jugar El Mario Bros El Mario Bros El de las tortugas Ahí en ese lugar Pero no siempre me iba a jugar El Super Mario Bros Este Arcadia con asiento No Ahí tenés que estar paradote ¿Cuál se supone Que era el mercado gris Del que hablaba Club Nintendo El mercado gris Que hablaba Club Nintendo Era la Falluca Que era el Killu Con el que yo me hice Mis jueguitos O sea Básicamente Era El Pericuapa Ibas al Pericuapa Y te vendían Juegos de Super NES O de NES O de Game Boy Lo que tú quisieras Pero con la diferencia De que valían A la mitad De precio Que los Que los de Que vendía Itocho O sea Yo me acuerdo Perfectamente Que los juegos de Super NES En ese entonces Costaban 150 mil pesos Que bueno Son un chingo Pero es que Acuídense Que le quitaron Tres ceros Al Al peso Entonces sería El equivalente A 150 pesos Nuevos Este Eso costaba Un juego De De NES O de Super NES Pues de hecho Creo que todos Los tres Plataformas Costaban lo mismo Y los de Itocho Costaban Son 300 pesos ¿Qué? Entonces Este O sea Es mercado gris Porque No es ilegal O sea Todos los juegos Que yo compré Así Todos son Originales O sea No tengo Ni un Ni uno Solo pirata Pero es gris Porque Técnicamente Están Trayéndose Esa mercancía Utilizando Lo que le llaman Una franquicia O sea Si tú vas A Estados Unidos Y te compras Bueno Vas de Turista A Estados Unidos Tú tienes Un mínimo De cierta cantidad De dinero Que puedes cruzar La frontera Sin pagar Impuestos No me acuerdo Cuánto es Este Creo Ahorita Creo que son Como 8 mil pesos Bueno Creo A lo mejor Ya cambió Pero o sea Si por ejemplo Tú te compras Digamos que son 8 mil pesos Porque a lo mejor Ahorita está el man Buscando Cuánto es la franquicia De importación Pero digamos Que son 8 mil pesos Si tú vas A Estados Unidos Y te compras Montones de juegos De Switch A la hora De que te toque El semáforo Si te toca El semáforo rojo Te hacen Inspección De orificios Este Y si no te pasas De los 8 mil Ah pues váyase Y ya No pagas Ni un peso Entonces Es lo del Pericuapa Y Peritrece Y todos esos lugares Eso es lo que hacían Se traían Toda esa mercancía No sé La verdad Toda la La logística Que hacían Pero Se traían Esa mercancía Este Como si fuera Para ellos Y luego la vendían Entonces como no pagan Impuestos La pagaban La La vendían A una Tarifa mucho menor Que la de Que la de Itochu Porque Itochu Si tenía que Pagar impuestos Y ese impuesto Se lo pasaba Al Al trinche Pues al Al comprador ¿No? Y me acuerdo Que lo que te decían Club Nintendo Este Te decía No No compres En el mercado gris Porque si te sale Algo malo Seguramente El El que te lo vendió No se va Se va a hacer pato Con la garantía Nosotros Nuestros productos Si están garantizados Que la chifla Pues mira Yo Todos los juegos De Super NES Que compré Y de NES Y todos esos Los compré En la Falluca Nunca me salió Ninguno malo Pero También Siempre que compraba Un juego Le decía A ver Pruébemelo Wey Y me bajaba el cierre No, no te creas Este Le decía Pruébemelo O sea Quiero el Mega Man 5 Ah y aquí está A ver Pruébemelo Lo sacaba de su caja El wey Así le quitaba El celofán Lo ponía en el NES Y lo prendía Y si se veía El juego Ah pues ya Demelo Y ahí está el dinero Tan tan Entonces Este Todos Este Pues por eso Yo nunca tuve Ningún problema Este Y si te los daban Con cajas Y sellados Y todo Sellados Yo perdí Todas las cajas En una mudanza Así de De que Pues de hecho Cuando nos venimos A Huesquerenchito Este No sé por qué No nos trajimos Las cajas O sea Las trajimos Todas las cajas Y Y pues Las dejamos en México Y se perdieron Y da mucho coraje Mucho coraje Se había sabido Me las había traído Ay no Este Ese es el mercado gris De Que es del que hablaba Club Nintendo Este Y así era como yo compraba Huevos profe Huevos Mr. Fox Este Me lo prueba Esos En esos años Todos compramos en Falluca En su mayoría Itochu era Si era muy caro Muy muy caro De hecho yo compré Un juego En Itochu Uno nada más Que fue Mortal Kombat 3 Es decir Tengo la caja Ahí arriba Porque ese ya lo compré aquí Y lo compré en Costco Y costó Trescientos y pico Este Es el único juego Que compré En Itochu El único Ya va a poner La pinche Rieseña Esa no la tengo Fíjate Nunca reseñé Un juego llamado Pinche Este Cuánto salí a comprarlo El mercado gris En comparación Con el 100% original Te digo que En A mí En Pericuapa Me costaba Ciento cincuenta mil pesos Diagonal Ciento cincuenta pesos Y esos en Pericuapa Y en Itochu Valía 300 pesos O sea el doble Tenemos un Don Atudo Vidata Este El Price Club Antes que Costco Este Pero si Todas sus reseñas Son Pinche Reseñas Ay mira Está el mam Que lo estaban Extrañando Ya llegó Este Como yo Quiero mis jueguitos En formato físico Tras muchos años Yo ya soy Pura falluca Comprando Segunda mano Yo Ahorita Pues ya Como que Muchas veces Por la practicidad De Ay mira Me voy a comprar Las Tortugas Ninja En digital Este Pues ya ha cambiado Mucho Eso de Como compras No Este Profe Si voy a Tepito A comprar juegos Que me recomienda hacer A que mejor Vayas a otro lado A ver Ahora si Dígale El mam Todas las Que estaba hablando Del No me acuerdo Que estaba hablando Del mam Este Que juego Del amarillento Comelón Es su favorito El Miss Pacman Llegué desde hace rato Y ni me saludó Pinche gordo Hola mam Ahorita ya no sale Tan rentable Ir a comprar pedijuegos Ya casi Casi es lo mismo Tiene Fíjate que no Porque por ejemplo Amazon Bueno ahorita pues Los últimos juegos Que he comprado Este Pues son con Son Pues digamos Oficiales O sea son De la TAMEL Digamos los del Switch No Este Los juegos del Switch Que he comprado Son de Bueno que son físicos Los he comprado en Amazon Son de la TAMEL O sea tienen su Trinche impuesto La TAMEL Y Pero Amazon De pronto pone ofertas De pronto Que por el Buen fin Y que por el La madre que la parió Y por el Hot Sale Y por quien sabe Que madres Les baja los precios Yo me acuerdo Que en el Hot Sale De este año Todos los juegos Del Switch Estaban como En 800 pesos Así que El Mario Odyssey Y el Mario Smash Bros El Kirby Whatever Estaban en 800 pesos Y el mismo juego Lo Si lo buscabas En la tienda De Nintendo Estaba en Mil y pico Entonces Ahorita 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 Este Lo que es Lo que conviene Es esperar Esas ofertas Bueno esos Periodos de ofertas De Amazon Y Terminas Comprándolo En físico Y más barato Y En físico En legal Completamente Y más barato Que la pinche Tienda de Nintendo Madres Que oferta A mi también Me ignoró El Este Cuáles son Los juegos Más extraños Que usted haya conseguido Tengo los Dos de los parodios Este Es cuestión de buscarle Yo me compré Megaman 7 Para su paridad En 82 Pesitos Eso es caro La tamel Es lo que era Gamela Se supone que no Gamela Si era lo que era Itochu Bueno no Si no Bueno Por lo que yo Investigue O sea Ese ito Que luego se llamó Itochu Era una empresa Que se dedicaba A muchas cosas O sea Por alguna razón Itochu México Dijo Ay vamos a vender Nintendos Pero en realidad Itochu Este No era lo único Que hacía Hacía otras cosas La verdad Me acuerdo que había Un Este Un Como se llama Un El control De los profesionales Del club Nintendo Te explicaban Que hacía Itochu Además de Además de De vender Nintendos Y según yo Investigue Este Como que llegó Un punto En el que En el que Itochu Este Dijo No sabes que Es que como que Diluye la marca De Itochu El que estemos Vendiendo Jueguitos O sea No está Bien Es como Imagínate Que de pronto Mercedes Benz Este Vendiera Coches neón Y les pusiera Así su Logo de Mercedes Benz Y toda la cosa En los neones O sea Pues este Como que no Verdad Entonces Lo que hizo Itochu Fue hacer Una subdivisión Que era Gamela Eh Y por qué Sé esto Porque Porque Creo que me puse A buscar En LinkedIn Así Y resulta Que una persona Que así Salió Un japonesito Un japonesito Y ahí En su En su Curriculum Decía De 1990 Y no sé Qué A A 2000 No sé Qué Este Trabajé En Itochu Y de 2000 No sé Qué A no sé Qué Trabajé En Gamela O sea Qué casualidad Que un Güey Que trabajaba En Itochu Este Se fue A Gamela Entonces Es mi teoría Que Gamela Era una Subdivisión De De Itochu Que se dedicaba Exclusivamente A tenerlo De los Nintendos Ya para que Itochu Se dedicara A otras cosas ¿No? Claro Claro Este Ya qué pasó Con Gamela No sé Eso sí No sé Este Yo me acuerdo Que muchas veces A Dencho Le han preguntado Qué pasó Con Gamela Y siempre se hace Güey Nunca Nunca se atreve A decir La historia De Gamela Este Y Latamel Hasta donde Yo sé No tiene nada Que ver Ni con Itochu Ni con Gamela Ni con nadie Este De hecho Latamel Tiene un montón De Vende un montón De porquerías Acá Por ejemplo Los Rokus Los aparatos Las cajitas Esas Para Netflix Y para no sé qué Los Los La Ay Las garantías Y todas esas Las maneja Latamel O sea Es el distribuidor De Roku También Y yo me acuerdo Que No me acuerdo Por qué Tengo un Roku Viejo Y no me acuerdo Por qué Necesitaba Ah Porque el control Remoto Se lo Se lo comió El niño O sea El control Remoto Era la época En la que Le estaban saliendo Dientes Y se comió Todos los botones Y así No El control Entonces hablé Ay Si necesitas Soporte técnico Habla este número Y ahí Hablo Bienvenidos A Latamel Y yo No Pinche Latamel No Este Por eso Sé que Los Roku Los Venden Latamel Este Se lo comió Que Si Así Ya veo Que los Pemearon En el video De Dross Ay no me digas Ay mira Bendito Dios Que no me No me dedicó Su video También a mí Ya veo Que los pemearon En el video De Dross O sea Neto Pues Sin comentarios No quiero Amentar nada De De sus fans Digamos Este Tenía que hacer Cosquillas Para cambiar de canal Ay don Arturo Hoy Hoy se está Pelan Este Por eso Compró De Segunda mano Así no le pago Impuestos Al PG Al PG Ni a Rotamel Bueno pues A ver ya En el lejano oriente No llegaban a la tierra De los tacos Y las garnachas Mientras que los juegos Del conejo gris Con sus guantecitos Eran ajenos Para los chamacotes Que dicen Eto Y ano Cuando no saben Qué decir Uno de los tantos juegos Lanzados con la licencia De los Looney Tunes Es de De hecho Como estaba En esa época Como estaba trabajando Con japonesitos Sin un ticket A todos decían Eto Y bla 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 Ah no Bla 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 Y si le pregunté A una traductora Oye ¿Qué es eso de Eto Ah no Y me decía Ay es que es como Con decir Este Así como Este Oye fíjate Que no sé qué Y este O sea es una muletilla Básicamente Dead Valley Rally Cuyo protagonista Y antagonista Son el Correcaminos Y el Coyote Cojo Respectivamente Hay quien dice Que este juego Es la respuesta De la consola de Nintendo A Sonic el Puerco Spin Y si Dije Puerco Spin Y que Ya que igual Que el Espinoso Azul El Correcaminos Puede correr Por las paredes Gracias a la gran velocidad Que posee el Bípedo Me huele A que eso Del Blast Processing Es puro cuento La historia Pues Pues no hay Que nunca has visto Una caricatura Del Correcaminos No tienen historia O qué ¿Quién es el valiente Que me va a querer educar Con la supuesta razón Por la cual El Coyote Persigue el Correcaminos ¿Lo quiere para comer? ¿O para hacer oro? No No tiene historia Y este juego No es la excepción Pero bueno ¿Cuál es el propósito Del juego? Pues básicamente Debes escapar Del Coyote Esa es la que lo quiere Para hacer oro Era de los pitufos Es que Pinche Gargamel En la serie De los pitufos Me acuerdo que Al principio Este Quería los pitufos Para comer Y luego ya Como en la segunda Tercera temporada Los quería Que para hacer oro Y luego Más adelante Los quería Para quién Sabe qué Madres Este Como Vi en un video El Coyote No se lo quiere comer Se lo quiere echar Y su gran arsenal De utensilios Marca ACME Una empresa Socialmente responsable Con certificación ISO 800000 Para lograr sobrevivir Cuentas con varios Ítems y habilidades Que te ayudan En tu camino Como alpiste Que recarga Tu barra de turbo Corazones Que recargan Tu energía O tu sangre Como dicen Algunos por ahí Símbolos De 500 puntos Que te dan Bueno Pues eso 500 puntos Banderas Que te permiten Continuar Desde donde las tocas Además de darte Bonus al final De cada escena Y entre las habilidades Más importantes Del correcamino Se encuentran Sacar la lengua Y hacer Bip Bip Que en una de esas Son más divertidas Que algunas escenas Del juego Que Quieren que continúe Con la reseña Pero Pero es que No Este juego Cuenta con una gran variedad De mundos Con tres niveles Cada uno Y un jefe por mundo Como el clásico Desierto californiano Un sitio en construcción Un tren con jirafas Con cuellos Que ignoro Cómo pueden sostenerse Una mina llena De correcaminas Tan cachondas Que explotan Cuando las tocas Y el espacio ¿Cómo respira Un correcaminos Y un coyote En el vacío? Supongo que Utilizando la misma técnica De Mario O recibiendo la bendición Del papa coyote Cuyo papamóvil Está repleto De taladros La mejor parte De este juego Son las secuencias Gráficas Donde ves Cómo el coyote Recibe su merecido Al fallarle Su juguetito Acme No creo que Ningún otro juego Basado en caricaturas Clásicas Capture esta esencia De la misma manera Como lo hace Dead Valley Rally En conclusión Este juego Es bastante bueno Y a pesar de que A primera vista Pareciera que Se trata de un juego Para niños Por los personajes Que aparecen Y eso Hay algunos niveles Que son frustrantemente Difíciles Pero pues bueno Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Creo que es la única La única reseña Que no tiene El outro O sea La salida Tradicional Así que corta Del eso es todo Amigos A los créditos ¿Cuánto costaba Un Super NES En su tiempo? No me acuerdo El Super NES Me lo trajo Mi papá De Estados Unidos Este No me acuerdo El Super NES Me lo trajo Mi papá De Estados Unidos No sé cuánto costó Cuánto le costó O sea Un día lo mandaron A Estados Unidos Y yo le dije ¡Ay! ¡Quiere un Super NES! Y me lo trajo El NES Y me acuerdo El NES costaba Cuatrocientos mil pesos En el ochenta y ocho Me parece Costaba cuatrocientos mil pesos Que es el equivalente A cuatrocientos pesos Ahora Este El Mega Man 5 Don Malboro Este Bueno Nada más Una mención rápida Eh Es sobre el asuntito Del Dross De Dross Antes de yo Tuitear nada Yo vi Su video Completito Completito Nada más Esto es lo que Quiero decir Porque luego No quiero Porque luego Van a estar llegando Los pinches fans Diciendo ¡Ay! Es que no viste El video completo No, si lo vi completo Este ¿Qué? Este Alabird Don Pidirectus Lo van a afunar Vamos a No, no le peguen a nadie Ya No Ese Ese tema La verdad es que Nada Sin comentarios Este Pongan la nueva reseña T-Cape Este T-Cape R-S T-T-T-E-M No, no la habíamos La hemos puesto Ay, MediStation Tienes tres mil Yo tengo Cuarenta y un mil Pero IGN Si me gana Pixelania También te gano Por un chingo Eh Este ¿Qué? Es sobre Buzz Yugurl Sí Los fans de Dross Están enfermos Hasta doc Sean Mira Sin comentarios En los ochentas Cuando comenzaba el auge De las computadoras caseras O mejor conocidas como Compatibles con IBM Surgió un género de juegos Llamado Aventuras de texto Donde debías guiar a tu personaje En una misión A través de comandos de texto Cualquier representación gráfica En dichos juegos Era solo limitada Por tu imaginación Porque en pantalla No veías más que puras letritas Estaban bien padres ¿A poco no? El género evolucionó Y surgieron las aventuras gráficas Donde igualmente Debías guiar a tu personaje Ya fuera a través De comandos de texto O clics de Ay, mire Larry ¿Qué dice ahí? Dice José Canepa Hago la trinche lista En una hoja de Excel Para que no tenga que imprimirla Como buen boomer Le encanta matar arbolitos ¿Cómo se encuentra? Dios sin verlo Berendiz Me manda saludos Conoce al pájaro Que sí Soplas Berendiz 06 Este YoYoStar Dice Don Canguro El viernes acabó Acabó el semestre Ah no Acabó el semestre Reprobé todo Pero ya es una cosa menos De la que hay que preocuparse Lo bueno es que el sábado Amanezco en Puerto Escondido No es cierto Si pasé Ay, qué bueno YoYoStar Y luego Richie Buspeche Jugaría Bull Y no lo tengo ¿Cree que su peso El aguante? No creo Este Y ya Todo por eso Mate otro arbolito Hola Don Cawit Don Arturo Fiturin ¿Cómo está? Qué rico encontrarlo Dos días seguidos Larry Pero sin sexo Mi don Colita Dichoso Los ojos que lo ven Un saludo Hola Rintonote El ratón Pero con la gracia De que ahora sí Podías ver y escuchar Lo que estabas haciendo Dos compañías Que se peleaban Por tener el pastel Solo para ellos Eran Sierra Y LucasArts Sí Esa misma LucasArts Que después se dedicó A producir juego Tras juego de Star Wars Y que ahora ya no produce Más que despidos Y juegos incompletos Trece Trece Habían tres personas Importantes Arriato te crees Bueno Este De hecho Nadie entendió Esa referencia De trece trece Yo no sé por qué Si fue algo Que pasó En estas épocas Antes de que Cerran LucasArts Así que Disney Dijera Ya no quiero LucasArts Este Estaba LucasArts Trabajando en un juego Que se llama trece trece Star Wars trece trece Este Y se supone Que iba a ser Un juego Con clasificación M Y que no iban a salir Jedi Sino que iban a salir Este Mandalorianos Y no sé qué madres Y en el momento En que En que ¿Cómo se llama? Disney cerró LucasArts Pues cancelaron el pinche juego ¿No? El juego de Boba Fett Sí era de Bueno no sé si era Boba Fett Pero era de Mandalorianos Y de gente así De Mala De De mala alcurnia ¿No? Este No manche No lea Solo por leer Que no le merecen Ningún comentario Suyo ¿Eh? ¿Qué? Ya me gradué De la prepa Star Wars XXX Vamos a pegarle El dinero Don Pidi Este Cuando Terminemos De ver Todas las reseñas Esa lista La venderá En Mercado Libre Será como el Santo Grial De Club Y entiendo que empiece La puja Ah y siempre Siempre las pierdo El favorito A los nerds Boba Fett Bueno sin contar a George Lucas Y a Mickey Mouse Estas personas eran Dave Grossman Tim Schafer Y Ron Gilbert El primero se salió Y se fue a Telltale Games Donde trabajaría en juegos Como Back to the Future Bueno No ese Back to the Future El segundo fundaría Su propio changarro Llamado Double Fine Productions Y el tercero Este Bueno el tercero Parece tener polgas Porque en cuanto termina Un juego renuncia De esa empresa Y se va a otra El juego del que hablaremos Hoy se llama TK Un juego producido Por Double Fine Guiño Y creado por Ron Gilbert Guiño Guiño TK Básicamente es la evolución De los juegos de aventuras gráficas Considerado muerto Enterrado Y poco redituable Por muchos Sin embargo Todo lo de introducir Comandos de texto O dar clics a comandos En pantalla Es reemplazado Por botonazos En el control Todo fácil Bonito Y entendible Para la generación De videojugadores modernos Que se caracterizan Pueden tener plazos Cortos de atención Y ser muy poco pacientes Mejor conocidos Como la generación Call of Duty Con todos sus gráficos Bonitos Tridimensionales Y llenos de reflejos de luz TK sigue la misma escuela De los viejos juegos De LucasArts Producidos por Gilbert Y Schaefer La historia Se supone que en algún lugar Del mundo Hay una cueva Donde la gente va a buscar Que se cumpla Su más grande deseo Pero se dice Que dicha cueva Mostrará el aspecto Más sombrío Del alma De quien la visita La cueva Es visitada Por 7 personajes Y cada uno De ellos Tiene su propia historia De la cual Solo te podrás enterar Entrando a una sección De la cueva Dedicada exclusivamente A él o a ella O también leyendo Pinturas rupestres Que se encuentran A lo largo De todo el recorrido Para poder entrar A la sección De la cueva exclusiva Del personaje Deberás hacer uso De su habilidad especial Como por ejemplo El campesino O como le dicen En la traducción El paleto Que tiene la habilidad De sostener la respiración Más que el mismísimo Guybrush Stripwood Y con ello Puede mantenerse Bajo el agua Por mucho tiempo Cosa que otros personajes No Se puede decir Que TK es heredero Del legado De la ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Dice La lonchera Dos tengulitos No ma Ya ni me acordaba De la olla Ja 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 Uy Ya tiene tiempo Este Don streaming Seguidos A dos streaming Seguidos Gracias A nuestro amado Presidente Ahora si están Viendo los resultados De la 4T La mame Como que quiere Matar al Facebook Y por extensión Al pinches míos Pero en Twitter Sigue vivo Argue Bueno Veinte pesos Este Gracias Don va a jugar La saga De Deponia En algún momento Supongo Este ¿Cuál juego es ese? Me suena Este Que se ve ahorita En la pantalla Es Mania Mansion Nadie se acuerda De No Los Rifts De Boogisoft ¿Cuál es Su más grande Deseo El que Pediría Si hubiera Una cueva Como la De este videojuego Uy wey Ay tener Veinticuatro años Para siempre Ja 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 Eso estaría Muy bueno Me grabé La pura Pasó el telana Este Hablando de Guybrush Se comprar El Monkey Island En Switch Se ve Genial Yo creo Que eso sería Para PC Oye Donato ¿Qué opinan Los juegos De Telltale? A mí me gustan Sus juegos De Sammy Max A mí me gustó Volver al futuro El de Batman Está horrible Ja 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 O sea Está horrible Por lo Siento O sea El juego En sí La historia Está chida Porque incluso Muchos Elementos De la historia Del juego De Batman Hasta sentí Que se los Fusilaron En la En la película De Batman La de Pattinson Pero está Todo Buxiento Horrible Este No ande Descargando Roms Raras Del Super NES Porque Descargue Un buen Un desopetón Y venían Por juego Cochinando ¿Eh? Este Batman Mande Tell 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 Este Y ni Acabó El juego Este Ni me Acuerdo Ah Ya La saga De juegos De Maniac Mansion Con elementos Muy similares Como la posibilidad De seleccionar Tres personajes De siete Los cuales Necesitan Trabajar en equipo Para poder ir avanzando Juntos O hasta incluso Resolver acertijos Parecidos a los vistos En el día del tentáculo Donde deberás viajar En el tiempo Y los daños O modificaciones Que realizas En el pasado Afectarán En el futuro Este juego Es un arma Es un arma Es un arma de dos Filos Es bueno Porque no tienes Que romperte La cabeza Pensando Si debes Desintroducir La pelusa Que tienes En tu bolsillo Del pantalón En el jarrón Mítico Que te encontraste En quien sabe Dónde En T-Cape Generalmente Todos los artículos Que te encuentras Tienen una función Bastante clara Y esos artículos Solo te servirán En el nivel Que estás recorriendo Aunque también Tiene el inconveniente De que al poder Cargar solo un artículo A la vez En más de una ocasión Te ocurriría Que tuviste que Soltar No sé qué chunche Para agarrar No sé qué chimistreta Y al llegar El momento De que necesitas La chunche No te acuerdas Ni dónde la dejaste Y no por eso Los acertijos Son fáciles Como pudiera creerse Digo ¿Quién puede imaginarse Que debes utilizar Un perico Para grabar El ladrillo De un perro Cuando estés excitado Por un fémur humano ¿Verdad? ¿Bueno? Sí, güey ¿Cómo no? Ajá Ya me creí Que a ese güey Se le ocurrió En T-Cape De hecho Alguien sí Me reclamó Ay Me spoileraste Cómo Cómo resolver Ese acertijo O sea Si hay un acertijo Donde tienes que Excitar a un perro Con un hueso Para que un perico Imite El ladrillo Del perro De ese juego De Batman De historia gráfica Nació Arturo Dos caras Labios de porino Este Ese grito Del chiste De las piedras De los riñones Me hace sentir incómodo Este Maniac 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 Es genial Nadie muere Nunca Bueno Casi nunca Y en teoría No hay acertijos Imposibles De resolver Así que En teoría No debes De preocuparte De que el juego Se vuelva Imbatible Debido a que No se te ocurrió Agarrar un ítem Que se encontraba En la primerita escena El problema Es que En la práctica Sí hay acertijos Imposibles De resolver Los cuales Ocasionalmente Se presentan Debido a errores De programación A mí Lo particular Me ocurrió Cuando estaba Por resolver El acertijo Del campesino Ya saben Necesitaba hacer Algo de suma importancia Por lo que Se me ocurrió Salvar Y cuando Regresé De hacer Esa tarea De alta prioridad Resultó Que debido A un bug No pude tomar Una llave inglesa Que necesitaba Para poder terminar Al nivel Lo cual Me obligó A tener Que comenzar Todo el bendito Juego Desde el principio Y peor aún Hacerlo a la carrera Double Fine Tiene un foro Donde reciben Reportes De errores De programación Y se supone Que este tipo De cosas Las irán Corrigiendo Con parches Y actualizaciones Pero por lo que He podido ver Este bug No me ha ocurrido Solo a mí Y por lo que Puedo ver También El proceso De publicación De parches No solo Depende de ellos Ya que Tanto SEGA Y en mi caso Sony Deben aprobar Los parches Así que El proceso Se ve bien Burocrático Pero bueno En conclusión T-Cape Se encuentra disponible Para descarga digital En casi todas Las consolas De juegos Actuales Bueno Las que realmente Importan ¿Verdad? Y es un juego Que definitivamente Los que crecieron Con las aventuras Gráficas de antaño Deben echarle un ojo El humor De los comentarios Que realiza el narrador Son bastante graciosos Siempre y cuando Sepas inglés Ya que la mitad De los chistes Se pierden En la traducción Y aunque el asunto De los bugs Rompejuegos Si bien no es Para nada gracioso Es posible Que dichas situaciones No se presentan Con tanta frecuencia Por lo que puede ser Que a ti Nunca te ocurra uno Los acertijos Te mantendrán Ocupado un buen rato Y completar el juego Al 100% Requerirá que juegues Con todos los 7 personajes Por lo que sí Es un juego Que te durará Siempre y cuando Puedes evitar Andar buscando guías Paso a paso En internet Y andarte encomendando A San Goggle Cada que se te atora El carro ¿Dónde quedó Esa época En la que terminaba Un juego De una experiencia social Y tú Y tus amigos Se pasaban tips Y avanzaban juntos Ahora Todavía ni sale un juego Al mercado Y pum Ahí está La guía en Google Pero está en inglés ¿Qué me decía ahí? Agradece a Monkey Island Con eso de que Ya viene la secuela Ojalá Que llegue A Switch Trinchedón Solo usted Reporta Vox Qué ocioso Una nota ¿Alguna vez jugó Maniac Mansion Para la NES? No Este Usted hubiera aprendido Al perro Con sus huesotes Creo que aquí De hecho Suencer La canción De Money Witch Bueno De hecho Cuando puse Puse esa canción Porque pues Por ahí Mencione Maniac Mansion Y Este Y me acuerdo Que cuando Publicé este video Si faltó No faltó Alguien que dijo Ay Qué ¿Qué rolón es ese? Que no sé qué Y yo Qué ignorante 20 pedos Del fume Ponga Mario RPG Super Mario Land Super Mario World No tengo Mario RPG Mario RPG Mario RPG No No está No está No está Mario RPG A ver Este Ya puso Gordos War Este Qué Ignorante No sabe Que Minecraft Es el mejor juego Trae corto De pelo De Gordos War Corte de pelo Madre A ver Ay Me los chingo Gorditos Son de 24 mil Dinocop Ay no Pero Dinocop Si me chinga Yo tengo 109 mil Dinocop 129 mil Los gorritos 24 Bueno Pinche Dinocop Cómo le hizo Este video es posible Este Qué Jajaja Se lo chingan Sí Don Canguro Usted estimula Mi imaginación Por última vez Gutiérrez Cortas Esas patillas Este No sé Por ahorita Nos empinamos Al Dinocop No Porque Pues Algo Habrá hecho bien Que Que Tienen Más Vistas Que Yo Le Gracias a sus Amables Aportaciones Al proyecto A través De Patreon Donde Con un Solo Dólar Al mes Puedes Ayudar A su Sostenimiento Existir No hay No hay Existió una época A finales de los 90's En que los RPGs Estaban agarrando Muchísima fuerza De este lado del charco ¿A poco de veras Creían que el éxito De Final Fantasy 7 Fue derivado A su gran diseño De personajes O historia Por supuesto que no. Si Final Fantasy 7 hubiera salido unos dos años antes, habría pasado sin pena ni gloria. Aunque también si mi abuelito hubiera tenido ruedas sería bicicleta, ¿no? Fue tan sonado este arrepentido interés por los juegos de rol electrónicos en el occidente, que algunos estudios incluso consideraron realizar juegos dentro de este género con sus mascotas más importantes. El primer intento, que desafortunadamente nunca llegó a su culminación, fue uno llamado Bong RPG, realizado a medias por parte de Hudson para el TurboGrafx-16. Y el segundo intento fue, por supuesto, Super Mario RPG, el juego del que hablaremos hoy. ¿Quién es la empresa más reconocida en cuanto a RPGs? Pues Square, obvio. Y Nintendo, cuando quiso hacer un RPG con el plomero con sobrepeso y no teniendo un pelo de tonta, pues ¿a quién creen que recurrió? Super Mario RPG es la única colaboración entre ambas empresas. Una de ellas, en el caso de Square, buscaba el reconocimiento de sus juegos y de su branding en América. Y Nintendo, por otro lado, buscaba expandir la variedad de juegos y el universo del famoso fontanero de Brooklyn. Sin embargo, Mario RPG sería la última señal de amistad entre estas dos empresas, ya que posteriormente Square se mudaría de plataforma para el lanzamiento de Final Fantasy VII y no volveríamos a ver un juego de esta compañía en una plataforma de Nintendo, sino hasta siete años después. Relación que, si a mí me preguntan, nunca se recuperó del todo. Dicen las malas lenguas que este Hiroshi Yamauchi, el que era el mero mero de Nintendo, si lo sintió como una tradición, así gacho, y empezaron a... Entre lo que era el CEO de Nintendo y el CEO de Square, empezaron a tirarse pinches recaditos así de que ¡Ay, esos güeyes son unos culeros! ¡Ay, que no sé qué! Hacer comentarios así de... Pues gachos de la otra compañía. Porque, por ejemplo, me acuerdo que... Este... Eso no me acuerdo, no lo leí. Que me acuerdo que este Hiroshi Yamauchi... ¿Fue Hiroshi Yamauchi? Hiroshi Yamauchi. ¡Ah, sí! Dijo algo así como... ¡Ay! Es como cierta compañía que saca... Que van como en la... ¿Qué cojo iban en ese entonces? ¡Ay, no sé! Digamos que iban en Final Fantasy XII, ¿no? ¡Ay, es como cierta compañía que ya lleva 12 juegos de la misma saga! O sea, pues ya que inventen otra cosa, ¿no? Una cosa así dijo Hiroshi Yamauchi. Y el CEO de Square, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¡Ay, sí! Pues mira, qué fácil. O sea, no le pones número, pero pues son secuelas. Pues ahí tienes que el Mario 64 y que el Super Mario World y el no sé qué. Todas son secuelas de Mario, aunque no tengan número. Y así, o sea, se la pasaban haciendo declaraciones del otro güey. Creo que ya se volvieron a ser amigos cuando... Cuando ya este Hiroshi Yamauchi se retiró y se quedó este Satoru Iwata. Este, y por eso ya regresó Square. Pero incluso todavía... ¿Cuánto tiempo se tardó en salir Final Fantasy VII en una consola de Nintendo? Uy, creo que tiene como... Primero salió en el Smash, el Cloud, que es el juego en una consola, ¿no? Este, y es que había una especie de exclusividad no escrita entre Square y Nintendo. Porque Square había hecho juegos para Nintendo exclusivamente desde la época del NES. Entonces, en el momento en que Trinche Square decidió irse al PlayStation, sí lo tomó muy personal Trinche Hiroshi Yamauchi, sí se enojó. Este, incluso tengo entendido que en esa ventana de tiempo entre el Mario RPG y el Final Fantasy Chronicles, no sé qué, Crystal Chronicles, sí hubo una época en la que Square trató de sacar un juego para una consola de Nintendo. Nintendo le dijo, no, no güey, no puedes, no quiero. Pero, no te doy licencia para que saques juegos en mi consola. ¡Saludos Don Piddy! ¿Cómo que no va... nos va a dejar desampados a los de Facebook? No se vaya Don Piddy, saludos de... No, sí, es que sale muy caro, pero eso es hasta agosto. No era tanto por Square, sino que Enix, que llegaron buenos juegos de ellos. Pues yo, bueno, no sé. O sea, eso sí ya no sé si Enix tuvo que ver, pero... Pero sí hubo una, una, un pleito de comadres así entre los dos CEOs. Pero creo que sí se trabajó el FF7 para el 64, pero no quisieron porque estaban... Sí, sí, o sea, el FF7, este, empezó su desarrollo en el 64. De hecho, hasta... Me acuerdo que en una club Nintendo lo mencionan. Ay, este, y Square ya está sacando, ya está trabajando en FF7. Y al final, este, pues se dio en cuenta que, no, pinche cartuchos no valen madre. Agosto 1, agosto 31, no me acuerdas como el 20 y tantos. Señor Arturo, buenas noches desde Argentina. ¿Cuál es su próximo proyecto? Sobrevivir. Yo creo. Este... Ay, ¿qué pasó aquí? Taperbius, antes eras mi ídolo, pero ahora se me cayó una leyenda. Adiós, Arturo. Adiós. Ay, que ya me he quedado en mi video. También. Ok. Ja, 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 excelente. La historia, resulta que estaba la princesa Toadstool. Y antes de que quieran corregirme que no se llama Toadstool, se llama Pitch. En el juego aparece con ese nombre, ¿ok? Bueno. Estaba la princesa piscando flores en lo que parece ser el montículo de picheo de Charlie Brown. Cuando de pronto se aparece Bowser y la secuestra por septingentésima ocasión. Y claro, por septingentésima vez, Mario le enterarse de ello, se lanza a su rescate y pues ya. Eso es básicamente todo el juego. Pues en conclusión, ese fue Super Mario RPG. Un juego super corto. No, no es cierto. Aquí no acaba. Fue una bromi. Uy, güey. Ya debo de dejar de juntarme con youtuberos. Me cae. Bromi. Chale. Bueno, resulta que justo cuando Mario y Bowser terminan su pelea en lodo, una espada más grande que miñonesima amargura cae en medio del castillo de Bowser. Mandando a los tres personajes a un rancho que se encuentra en la entrada de Ojo de los Jalisco. Y cuyo nombre no puedo pronunciar por ser sumamente grosero, pero digamos que rima con plegada. Es en este punto donde nos damos cuenta que el reino hongo es mucho más grande de lo que alguna vez pudimos imaginar. Con muchos más habitantes e incluso podemos adentrarnos un... Este, ¿qué? Yo lo estaba enfonando en Twitter, ¿no? Todavía no. Yo dije, ah ya, si tengo como 20 respuestas en Twitter, ya me dedicaron a algo, ¿no? Pero no. No sé por qué ese chavo, Taperbius, dice que antes era su ídolo y que se cayó una leyenda, no sé. No sé qué hubiera pasado. Este, peleamos en lodo, don Espada Olimpia. Ay, qué rico. Va a jugar Fall Guys. Este, fíjate que sí se me antoja. Don Tartaro, ¿cómo se llama ese rancho? Es que creo que allá por Ojuelos hay un rancho que se llama La Chingada. Creo. Yo dediqué algo, pero no en Twitter. Ay, qué rico. Ojé, ojé, ojé. Un poco más en la biología de algunas especies del lugar. Como, por ejemplo, nos enteramos que los Toads se reproducen a través de esporas. Qué aburrido. Y bueno, nos enteramos de otras cosas que seguramente en más de una ocasión nos quitaron el sueño. ¿A poco no? ¿En qué me quedé? Ah sí, no solo nos enteramos que en este reino habita más de un Toad, sino que vive todo un ecosistema sumamente complejo, con incluso una economía bastante activa. Economía que, pues la verdad, es un elemento bastante común en un juego RPG, pero completamente inaudito para un juego de Mario. Super Mario RPG, al tratarse de un juego de rol en turnos desarrollado por Square, ni más ni menos el papacitos de nalgas bien formadas dentro de este género, conserva muchas convenciones de juegos anteriores desarrollados por la famada firma japonesa. Convenciones tales como batallas por turnos, estados alterados, puntos de salud o HP que se ven verdes cuando recuperas energía y blancos cuando la pierdes, ítems que te ayudan durante las batallas, y muchas otras cosas que voy a asumir que ya conoces, por lo que solo me enfocaré en todo aquello que se sale del molde. Todos los escenarios y ambientes de Super Mario RPG se ven desde un punto de vista isométrico, es decir, a diferencia de anteriores juegos de Square donde el escenario se veía casi siempre desde arriba, pero el personaje aparecía aplastado contra este, en Mario RPG la cámara siempre está acomodada en la esquinita, por lo que lo más común es que tu desplazamiento sea en diagonal. A esto agreguémosle que todos los escenarios y personajes son tridimensionales, así que siempre podrás apreciarlos con profundidad, iluminación y texturizado. Bueno, casi siempre. Los gráficos, siguiendo la modita establecida por el chango de plástico, son renders obtenidos de modelos tridimensionales, muy diferente a los sprites fijos que abundaban en los RPGs de Square de la época. Aunque no está de más comentarlo, a diferencia del primer Donkey Kong Country, aquí los gráficos no se ven tan artificiales, por lo que, imagino, Square una de dos. O se consiguió mejores diseñadores, o se consiguió mejores computadoras. Al tratarse de un RPG en el universo de Mario, era impensable que no se incluyeran elementos de plataforma, por lo que no solo Mario tienen la habilidad de saltar y correr, sino que nos encontramos con cajas de interrogación con premios adentro, ítems como la estrella que te permite eliminar a cuanto enemigo te encuentras sin necesidad de enfrascarte en una batalla, y varios minijuegos en los que requerirás hacer uso de tu coordinación motora para saltar obstáculos, evitar abarrancos, etc. Los personajes de Mario RPG cuentan con Flower Points, que son el equivalente directo a los Magic Points de los Final Fantasys, pero con la diferencia de que aquí los personajes no tendrán sus Flower Points propios para cada uno de ellos, sino que contarán con una reserva común de la cual echarán mano todos. Es decir, si tu grupo tiene, por decirlo, 50 Flower Points, y Mario realiza alguna habilidad que... Ay, espérame, ¿qué dice ahí? Dice... Le hubiera gustado un port de Mario RPG para el GBA. Pues se puede decir que este, el Mario y Luigi, es la secuela espiritual del Mario RPG. Quizás mi único pero con Mario y Luigi es que siempre son dos. Bueno, solo puedes usar a dos monos y aquí puedes usar... ¿Qué? ¿Tres, no? Este, recomiendan... ¿Qué? ¿Recomiendan que me compre un Switch? Yo diría que sí. Eh, tiene algún juego, pero que sea del normal, no compres el Lite. Eh, tiene algún juego que utilice pila que ya no... Uy, un montón... Yo creo que ya un montón, pero para empezar el Mario Paint ya no guarda. Este... Acabo de llegar, mañana ando a Steam, no, mañana ando a Steam. Ehm... Y ya. Y gasta 5 Flower Points, el siguiente personaje solo contará con 45 Flower Points utilizables. Esto representa tanto ventajas como inconvenientes, ya que podrás con una habilidad de un personaje afectar el desempeño de los otros, pero tendrás también la ventaja de que si un personaje consume un ítem de recuperación de Flower Points, todos se verán beneficiados. Quizás, y con temor a equivocarme, las siguientes características que mencionaré a continuación habrán hecho su debut en otros RPGs previos. Sin embargo, me atrevo a decir que Mario RPG fue uno de los juegos clave para que esas características se volvieran un estándar en el género, y esas características son... Las batallas... A ver... ¿Qué? Ya le respondió a Dross en Twitter, no sé. Vamos a ver. Vamos a echar chisme. No, fíjate. No, yo creo que no estoy en su radar. No creo que me contesten, y no espero que lo haga, la verdad. Este, bueno, ¿para quién no se ha enterado? Y ya lo había dicho en un stream, no quería tocar este tema otra vez, pero hace un par de días, Dross subió un video criticando el asunto de la razón por la cual fracasó Lightyear. Yo vi el video completito de Dross, y puse un tweet diciendo que su video había sido desafortunado. Este, no dije, este, ningún insulto hacia él, no dije nada, y pues bueno, hubieron un par de fans que ahí medio se le prestaron. Ay, ¿por qué no lo taggeas y no sé qué? A quien, a quien, quien sí le dedico un video, y yo no le dediqué ningún video, yo nomás puse un tweet, quien sí le dedico un video fue Suridurantes, que conocen como Kevish, y en estos días, me parece, puso otro video Dross, donde, pues bueno, hizo lo que siempre hacen, ¿no? Este, se fueron, se volcaron contra Suridurantes, los fans de Dross. Este, nada más, o sea, fue ella y otras dos personas, que no sé quiénes eran. Y ya, alguien por ahí me mencionó, alguien por ahí en este, mencionó que supuestamente habían estado spameando, que me contestara a mí. Honestamente no, espero que me conteste y no tengo interés que me conteste, no era un tema que quisiera, este, que quería tomar, pero pues ya ahorita andan muy, muy insistentes, y pues más vale, este, por si las dudas, este, por si, ah, y luego alguien puso ahí, antes eras mídolo, pero ahora se me quedó una leyenda, no sé la verdad de, ah, a razón de que fue eso, ¿verdad? Eh, y ya, eso es todo el chisme. Este, Pedro Oslon, mira, ha compartido varias publicaciones en Facebook y Twitter, ah, no sé, no sé, y yo no dije nada en malo contra él, yo dije que, que había sido desafortunado, ahí está el tweet, nada más es lo único que dije, yo siento, de hecho ya lo comenté en otro stream, dije, entiendo su punto, o sea, yo entiendo muy bien a qué se refiere, se refiere al hecho de que Disney, eh, tiene una agendita política que está tratando de meter en sus películas, que digamos, a la gente conservadora de Estados Unidos no les gusta, eh, pero hubo en ciertas partes del video donde usó ciertas expresiones, eh, este, unas, algunas expresiones que siento yo que fueron desafortunadas, eh, y eso fue lo que dije, y de hecho, vuelvo a repetir, o sea, sí entiendo cuál es su punto, sí entiendo qué está queriendo decir con ese video, de hecho hasta yo lo comento en stream, el problema hace que trae Disney con su, este, pues con eso de, de los empleados de Disney que quieren que a fuerza meta ciertos mensajes, eh, de, ¿cómo le llaman? De, ay, ¿cómo se le llama esto? De diversidad y bla, 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 este, nada más vuelvo a repetir, este, Dross usó en ciertas partes de su video cierto lenguaje que siento yo es desafortunado, sí, incluso creo yo que él lo reconoce porque en el mismo video al final dice y no soy homófobo, o sea, ¿por qué estás aclarando eso si nada de lo que tiene, de lo que has dicho tiene que ver con eso, ¿verdad? Pero es todo, y no sé, pues siempre los pinches fans de Dross, ay, ¿por qué no le dijiste en su cara? Y ya, eso es todo, pónganse los regalos, no, güey, ponme los regalos con Dross, sus fans son súper tóxicos, es de lo peor que hay, o sea, estaba viendo lo que le ponen a Suri durante y así de, ay, güey, o sea, neta, qué horror, o sea, qué gente más horrible, no Dross, sus fans, este, lo feo es que por un lado Disney mete su agenda y por otro apoya a campañas contra la diversidad, pues mira, este, y ahorita hay un nuevo escándalo, hoy salió la serie de Baymax y en su tercer capítulo hablan de menstruación, que pues yo no voy a hablar de malo, y además salió un hombre trans por tres segundos recomendándole al robot toallas femeninas, ya se imaginan cómo se puso la comunidad conservadora, eh, ¿qué? ¿Qué decía por acá atrás? Pero soy Durante, soy bien payasa, ah, no sé, a mí sí me cae bien, de hecho yo la traté en persona a Suri Durante, y es una persona muy amable, o sea, yo la he tratado en persona, o sea, de hecho en algún momento, no voy a dar muchos detalles, pero trabajamos en la misma empresa, ella y yo, este, y era una persona muy gentil, al menos las, que te gustan las cinco horas que la traté, era una persona muy amable, este, agradezca la donación de los 20 barros de online year, este, giro vete, ah, ya, yo no entiendo cómo Durante realizó una crítica tan incisiva de una película, pero ofendió al comentario cuando este sí fue más funable, mira, algo que es incongruente, y por favor no vayan y le digan, de su parte, en el video que le dice Dross, es evidente que él, que ella no vio el video completo, y yo me, yo me quedé, es evidente que Dross no vio la película de Lightyear, porque dice, luego lo que empieza dice que es una ensalada de, de Woke, pero, o sea, es obvio que él no vio la película de Lightyear, este, entonces es un poco incongruente pedir a alguien que ve un video completo cuando tú no has visto la película que estás mal criticando, o bueno, que estás criticando, este, y te digo, yo sí entendí su video, sí sé por dónde iba su comentario, pero hubo, hubo un par de expresiones que siento yo que fueron desafortunadas, como por ejemplo, y creo que así lo dije, que decía, que, que no se dan a querer, este, que, que por eso es que la gente no los tolera, bueno, algo así, no, no son mis, sus palabras exactas, porque no, ay, no es cierto, eso no lo dijo, este, dijo que, eh, que, 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 que ahorita hay cosas más importantes, eh, que los temas de la comunidad LGBT, y, eh, que, que, que la mayoría está con él y los otros son minoría, eso dijo, son palabras palabras que él usó, y siento que es, la, digamos, las frases donde la, digamos, donde acomodó esas palabras, estuvieron desafortunadas, mal estructuradas, probablemente por el hecho de estar, digamos, improvisando, no se dio cuenta que dijo esas cosas que se interpretan, como, pues, algo, que raya en lo homofóbico, si, este, pero sí sé yo como, por dónde va su comentario, va por el asuntito de que Disney no debería estar, este, metiendo en ninguna agenda política en productos para niños, eh, parcialmente, yo, bueno, no, no, sí tiene razón, honestamente sí tiene razón, este, en ese aspecto, o sea, Disney creo yo que debería estar, mantenerse neutral en ese tipo de cuestiones, más que nada, por la cuestión de la imagen que tiene Disney, este, este, Disney, no sé si ahorita, pero todavía hasta hace un par de años, era, digamos, la, la nana de la, de los, de los, de los niños chiquitos, o sea, tú como papá decías, ay, este, necesito, el niño me está volviendo loco, necesito que se entretenga con algo, ah, pues le pones algo de Disney, y te olvidas, o sea, ya era una, eh, en automático sabías que Disney equivalía a producto apto para toda la familia, y ahorita, este, probablemente, ya no sea en automático, ya de pronto dices, este, ay, llevaré al niño a ver esta o no, en el caso mío, o sea, si a mí el niño me pidiera, vamos a ver la IG, pues la llevo a ver la IG, bueno, eso sí hay dinero, ya tengo problemas con eso, pero sí voy, sí entiendo lo, y yo lo comenté en un este, este, los papás, eh, uno no puede decirle a un papá, tienes que llevar a tu niño a ver esa película, porque si no eres un guateverfóbico, no, un papá te va, con toda la justificación, te va a decir, tú no tienes ningún derecho de decirme cómo puedo o no educar a mis niños, y sí es cierto, como, así es, yo no puedo decirle a una mamá, lleve a ver a su niño la IG, este, como yo no voy a aceptar que a mí algún papaje no me diga que puedo enseñarle a mi hijo o no, yo no entendí cómo se embarazó una de las chicas, ay, no sé, no la he visto, ese es el asunto de Dross, yo no sé por qué, eh, yo me imagino que el güey ese que estuvo moliendo en, en Twitter, cuando puse esas cosas, era el que le estuvo duro y dale, duro y dale, duro y dale, este, a Dross, no sé si lo leyó, no sé si ha comentado algo, eh, pues ya, nada más, Disney, como muchas empresas, utilizan lo de la inclusión y otros temas que pueden utilizar para captar más audiencias y generar más ganancias, yo ya les comenté la otra vez que Disney, este, es como doble cara, Disney de pronto de, de este lado del charco, este, tiene la agenda política de la inclusión, de, este, de todos somos amigos, de todos somos iguales, de, que son perfectamente válidas, no, el problema es que de pronto cuando le, la lana llama, este, el, entonces ahí, este, pues, actúa a como le dicen que tiene que actuar, como es el caso de China, eh, hay un caso así que lo pueden buscar en internet, cuando salió, eh, la de episodio 7, de Star Wars, no mames, de qué chisme está hablando, mi don, este, ya, 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 voy a acabar, cuando salió de Star, este, episodio 7 de Star Wars, en el póster, en el póster occidental, digamos, en el póster gringo, sale John Boyega así con un sable láser, ¿no?, sabe como lo tiene, ese mismo póster cuando llegó a China, John Boyega le hicieron así chiquito, le hicieron así chiquito algo ahí, este, esa es una, otra, en el póster de, de, ¿cómo se llama?, de Black Panther, en el occidental, sale, este, ¿cómo se llama el actor que si ya se murió?, ay, bueno, el actor que le hace de Black Panther, no me acuerdo cómo se llama, se me fue su nombre, eh, este, eh, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, este, ay, es que no, no voy a estar a gusto, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, Black Panther, no, tú 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 no eres el que busco, Black Panther, uy, ¿esto es un film alemán?, no, este no es, nada que ver, aquí está, este, Chadwick Boseman, ya, este, hay un hay un póster donde sale Chatquit Bossman con su traje de trinche Black Panther pero no tiene la máscara no me acuerdo como está el póster así se agachó o algo así ese mismo póster cuando llegó a China, el güey tiene máscara ¿y por qué esto? porque a los chinos no les gustan los negros o sea no sé si sea porque allá no hay muchos que digamos pero a los chinos no les atrae los negros físicamente hablando y Disney así la misma Disney inclusiva y bla 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 hizo eso para no espantar las audiencias entonces si te pones a pensar oye güey pues qué pedo contigo o sea cómo puedes estar defendiendo la inclusión y todo eso de este lado y en China nomás por el dinero haces ese tipo de jaladas y ya y por ahí más o menos va las el comentario de que hizo Dross y ya eso es todo el asunto espero no me dedique un vídeo si empiezo a recibir como 20 tweets diarios mentándome la madre ah pues ya ya supe no vio mi super chat pero así lo quiero mándame un soplas y un beso soplas y un beso en Lugan X conclusión no no linchen a nadie no linchen a nadie y pues si este ¿cómo se llama? Taperbius se fue por otras razones pues lamento lamento no sé qué habrá hecho que no te gustó Taperbius algo habrá hecho que no te gustó y lo lamento este no sé exactamente porque pues nada más me dijo dice aquí antes eras mi ídolo pero ahora se me cayó una leyenda adiós Arturo no sé qué hice Disney's All Love Gear la película cuestión de la película de Light Gear es que metieron esa escena por lo de la ley anti grooming que comentamos hace unos meses y dijeron que esa escena Disney debe ponerla y ya la pusieron obligados por el lobby esa estrategia de marketing fue demasiado evidente y por ello la película se cayó no creo que vaya por ahí yo creo que el problema de Light Gear no es el asunto del beso hay otra vez este es probable que digamos de la de 100 personas bueno de 100 familias que iban a ver Light Gear que te gusta una 5 dijeron no voy a ver esa película porque se dan un beso un 5% de esas familias no fueron por el beso pero el resto de las personas de esas familias que no fueron a verlo es por otras razones mira yo les comentaba que era para empezar yo creía que era por el día del padre o sea si vas a llevar a tu papá a ver una pinche película ay mira pues vamos a ver Light Gear no vamos a ver Top Gun pues ah pues Top Gun el papá no va a querer pinche Light Gear eso por un lado por otro este la gente ya está hasta la madre de Toy Story honestamente ya está hasta la madre de Toy Story cuando salió Toy Story 4 a mí se me hizo una película tan innecesaria tan innecesaria este sobraba completamente Toy Story 4 cuando anunciaron Light Gear dije ya o sea ya chole con Toy Story ya dio lo que tenía que dar este y pues por ahí va también que la gente pues ya no les importa trinche Toy Story y bueno por lo que he leído adicionalmente este eh ay se me fue se me fue se me fue ah sí muchas familias dicen vamos a ver Toy Story ay no mejor nos esperamos a que salga en Disney Plus o sea mucha gente por ejemplo yo la del doctor raro yo dije pues mejor me espero que salga en Disney Plus y si la vía hasta que salió en Disney Plus digo tengo la suscripción de Disney Plus no la estoy pagando yo la estoy pagando mi hermana este entonces porque voy a ir a pagar como 200 o 300 pesos en boletos de cine en palomitas en bla 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 para ver una película que me espero mejor un mes y la veo gratis en la casa entonces este yo creo que esas son las razones por las que fracasó Lightyear lo del beso es ínfimo en el gran esquema de las cosas lo del beso es ínfimo este ya esto no se olvide que Finn lo vendían como el próximo Han Solo o Jedi y terminó siendo el típico personaje afrocómico gritón si la verdad si arruinaron a Trinche Finn yo llevé a mi familia a ver Lightyear y censuraron la escena del beso eso si no se ya ve que en China hay un comercial en donde meten a un afrodescendiente que le coquetea a una china a una lavadora y sale con look de chino ah eso si no se pero eso eso de los posters es cierto es más a ver deja ver a ver episodio 7 Chinese poster para que no digan que les estoy cuenteando ni 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 aquí está mira a ver ay wey a ver si se ve este y es CNN para que no digan ay no es que es este fake news este si se uy wey no no te muevas si se ve todavía mira si te fijas esta esta a la izquierda es el poster gringo y aquí está John Boyega está grande y está con su sablesote no aquí es el poster chino y aquí está chiquito chiquito con su sablecito si se fijan no o sea trinche Disney por un lado dice ay no la inclusión y que bla 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 mi agenda liberal y que no sé qué pero cuando se trata de dinero ah no mira es que John Boyega y de hecho es CNN para que no digan este trin 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 este a ver deja ver si dice la razón este bueno no sé si dice la razón pero la razón es porque o sea para los chinos como no hay mucha gente afrodescendiente en ese país no les atrae físicamente eso lo leí en algún lado llevo dos episodios de Obi-Wan y el buqueísmo está de lasco este y bueno a ver el post ya lo vieron si se ve trinche John Boyega lo que le hicieron y ahora vamos a ver el de Black Panther Black Panther Black Panther chaca 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 Black Panther Black Panther aquí está mira es Yahoo este para que no digan que ay es que mira si ven el póster del lado derecho está el póster gringo está este ay se me fue otra vez Chadwick Boseman con su carita preciosa y en el lado izquierdo está Black Panther con máscara o sea que pedo con Disney o sea si vas a ser progre se progre al 100% no hagas este tipo de mamadas si los del póster es cierto John Boyega lo dijo varias veces hasta que Disney lo cayó por sí este pinche banda ya ven on the walk hasta en el serial relajen el asterisco ok eso es lo que quería mencionar en el tema porque 80 millones de personas votan por Biden y si ellos hubieran ido hubieran ganado 200 millones a ver que simplemente la película es mala ni los woke la vieron yo no sé yo no creo que sea una ensalada woke como dice él yo no la he visto vuelvo a insistir no creo que sea una ensalada woke a mí no me llama la atención y ha dicho ya ha dado las razones del por qué este yo no creo que vaya por ahí yo creo que el problema de la taquilla es otra cosa honestamente o sea es que el mundo no es Twitter el mundo no es Twitter o sea si seguramente hubieron 3, 4, 5 güeyes que ay miren lo que dicen en Twitter no voy a llevar a mi niño porque X el tema si salió aquí en la casa yo ya se los comenté este a mí me preguntó la dueña oye si el niño pide ver Lightyear lo vamos a llevar pues sí este oye y si y si pregunta ¿cómo digo? ¿le vas a decir algo sobre el asunto del beso? y le digo mira pues si él no me pregunta ¿soy o no? me vale madre ¿no? y si se te pregunta ah pues que se crían mucho o sea sí salió ese tema en la en las discusiones en las en las conversaciones con la doña sí salió y estoy seguro que en más de una familia en alguna familia este dijo ay ¿por qué tengo que hablarle a mi niño de 6 años o de 5 o de la edad que sea de ese tema ahorita a lo mejor ahorita no quiero hablarle de ese tema a lo mejor ya cuando tenga 10 12 años a lo mejor le hablo de ese tema pero no quiero este salir de una película de niños y que me pregunte oye papá ¿por qué esto? este y yo tendría que explicarle ese tipo de cosas prefiero mejor que sea de manera más orgánica a lo mejor ¿no? este este pero bueno ahí ven en Chodwick aquí está precioso el chavo y aquí está enmascarado el güey o sea pinche Disney culero o sea honestamente y que casualidad que son los personajes pues afrodescendientes ¿no? en el caso de Boyega y en el caso de este chavo ¿no? que en bas descanse pobrecito la verdad este y pues ya espero haber aclarado cualquier duda que pudiera haber Dross si estás viendo este no me mandes a tus fans por favor este ya espero que quede el asunto este Twitter solo sirve para seguir dibujantes y Andon el mundial en Qatar es otra muestra de que la plata mata woke chale como cambió Disney a través de los años Disney totalmente family friendly me voy a hacer suicidación ya sígale a Anderle ya vamos a seguir contra los enemigos no son aleatorias en el 90% de las ocasiones tú podrás apreciar en el escenario donde se encuentran los enemigos y podrás tratar de sacarles la vuelta o brincarlos si es que no tienes intenciones de perder tu tiempo con ellos tu equipo está conformado por 5 personajes utilizables Mario el plomero que hasta mi mamá conoce Bowser no me pregunten cómo es que terminó siendo la chichincle de Mario en este juego ok bueno ambos personajes podría decirse que representan a la clase peleadora del grupo por otro lado también cuentas con la princesa la cual es básicamente la maga blanca del juego y la cual no tiene empacho en cachetearse o agarrar a sartenazo a cuanto enemigo se encuentre y finalmente también manejarás a los dos personajes originales del juego Gino un muñeco de madera que por alguna razón sabe mucho respecto a lo que está ocurriendo en el reino hongo y Malou un un renacuajo pues un renacuajo muy esponjoso que tiene cierto poder sobre el clima estos dos representan a la clase de magos pues entre rojinegros del equipo porque tienen hechizos que dañan a los enemigos pero también son más o menos ponchadores para los ataques físicos ahora bien ten en cuenta una cosa de los 5 personajes disponibles solo puedes utilizar 3 a la vez lo cual puedes cambiar en cualquier momento a través del menú siempre y cuando no sea durante el transcurso de una batalla sin embargo a diferencia de otros RPGs donde solo aumentan el de experiencia de aquellos personajes que en ese momento tengas activos en Mario RPG los 5 irán aumentando de nivel no importando si participaron en la batalla o no aleatoriamente cuando terminas una pelea el juego te ofrecerá la opción de entrar a un concurso de azar donde podrás duplicar tus monedas o experiencia obtenidas y en caso de perder pues tendrás que irte a tu casa sin nada cuando subes de nivel además de aumentar tu experiencia y tus monedas el juego te da la opción de aumentar más puntos en uno de tres rubros HP o Harry Potter magia o ataques físicos a diferencia de los Final Fantasy anteriores al 7 si pierdes a alguno de tus personajes en batalla pero logras terminarla el personaje derrotado revive con un punto de HP o hijos de perra no es raro en los RPG que al final de una batalla recibas un ítem adicional de manera aleatoria lo raro en este caso es cuando a media batalla después de acertar un golpe a un enemigo este te avienta un ítem el cual puede entre otras cosas recuperarte tu energía aumentarte tu poder de ataque o darte un segundo turno Mario RPG es un RPG bueno eso sonó a una obviedad ¿no? duh pero bueno es un RPG bastante accesible aun cuando hereda muchas cualidades del género e incluye algunas submisiones como cualquier juego de rol que se digne hacerlo se trata de un RPG bastante fácil de entender a la primera tanto por jugadores novatos como por expertos esta accesibilidad es especialmente notoria en una especie de mapa con el que cuentas el cual te permite desplazarte rápidamente a cualquier punto de interés dentro del reino hongo obviamente dichos puntos de interés no están disponibles mientras no llegues a ellos por primera vez y además para llegar a ellos deberás de realizar todo un recorrido lleno de monstruos y peligros como cualquier otro RPG pero la verdad es que se agradece que no tengas que andar recorriendo los mismos parajes innecesarios una y otra vez otro ejemplo otro ejemplo de esta facilidad de uso se aprecia en las estadísticas dice de donde sacó la imagen de es de uno de esos servicios como se llama stock hay stock foto algo así la compré o sea esas imágenes las compras y para que podés quitar el precio la reutilizó un montón de veces de hecho el wey que hizo o sea tiene varias expresiones tiene eso de y tiene otro enojado y otro contento y no sé qué me está diciendo que sea no es usted no este don me dice su porcentaje de heterosexualidad y si es 100% qué problema para llegar al 100% este se va a jugar los personas en el switch no creo este nada más de cada uno de los personajes ya que estas son pocas y se explican por sí solas no se manejan conceptos demasiado rebuscados como los que encuentras en los Final Fantasy en lugar de contar con un menú de comandos para las batallas en el cual deberás de seleccionar uno de ellos durante la batalla aquí contarás con cuatro botones que convenientemente siguen el acomodo de los botones del control de Super Nintendo y los cuales agruparán ciertas funciones con propósitos que resultan similares entre ellos por ejemplo el botón A es el de ataque físico el X tiene un inventario de ítems utilizables durante la batalla Y tiene tus habilidades especiales o magias y B tiene otros comandos generales como defensa y escapar de la batalla y por último y quizás la mecánica más importante del juego sobre todo porque sería la que se volvería estándar en futuros RPG se trata de la sincronización de cierto botón del control con cierta actividad ocurrida en pantalla durante las batallas la cual cumple la función de causar más daño a los enemigos o por el contrario recibir menos daño por parte de ellos y déjenme extenderme un poco más en esto por ejemplo Mario cuenta con una habilidad de salto que le permite caer de sopetón a uno o varios enemigos sin embargo si eres preciso a la hora de ejecutar el salto y presiones el botón Y en el momento exacto podrás dar un segundo tercer o hasta más saltos en él o los enemigos de modo que causarás un daño incremental en cada sopetón esta misma habilidad podrá ser usada para que tus ataques normales provoquen el doble de daño en un solo turno pero por el contrario que dice este hable más del boquismo mira casi 200 personas aquí no pues ya dije lo que tenía que decir ahora del pre no le gustan los cortos de Toy Story si de hecho yo pienso que Toy Story lo debieron seguir haciendo en cortos ya o sea ya después de Toy Story 3 debieron dejar hacer puros cortos como lo estuvieron haciendo como ese de navidad como el de los el de miedo ese que se cae en un hotel o así ya debieron dejar Toy Story en puros cortos ya no está haciendo más películas de Toy Story porque ya chole con Toy Story saludos Luis ¿qué? sí Luis León este a la gente le gustó más Top Gun más de mil millones ha ganado y eso y eso hace caer el argumento de que la gente está acostumbrada a las plataformas digitales de cine sí pero o sea yo creo que sí yo creo que sí hubo pérdida de taquilla por el asuntito ese del beso y el wowquismo fue mínimo o sea las razones por el fracaso de Like Gears van por otros lados más importantes este yo nunca vi Toy Story porque no tenía barro cuando salió en cines y no tengo dinero para pagar Disney Plus ahora recuerdo cuando pasaban los cortos Toy Story en Disney Club en Azteca 7 que grandes tiempos yo quería ver una película de la jeep con mi familia pero no les interesó porque la trama está alejada de lo que trataba Toy Story en un principio que eran los juguetes este por ahí alguien dijo que Obi-Wan tiene wokeismo yo no lo sentí woke pero soy muy malo para detectar esas cosas es una película mala y ya pues sí bueno sí es probable que esa sea la razón este ya mejor mande todos esos güeyes con un piscólogo o sea qué pendejada ser una película mala un único argumento común aunque la teoría de Tarantino dice que Top Gun es una alegoría gay y yo le creo yo no he visto Top Gun la primera nunca en la vida he visto Top Gun yo he oído alguna vez escuché en un podcast de Olayo Rubio que el güey decía este Tom Cruise no sería Tom Cruise sin Top Gun pero yo no lo he visto o sea como que lo que dijo el güey de Olayo Rubio era que fue la la película clave para que toman en serio a Tom Cruise cuando yo supe que iban a hacer una secuela de Top Gun no me llamó en lo más mínimo la atención pero para nada porque no he visto la 1 incluso leí ay que Tom Cruise dijo que solo accedería a hacer Top Gun 2 si las escenas de aviones son reales y yo ay güey pinche loco pero pero ni aún así este he oído a varios que han reseñado Top Gun 2 como diciendo que es una maravilla es una maravilla la tienes que ver en cine que la chiflada el como se llama este güey que también a cada rato me lo cuchilean para que para que me diga cosas el Kristoff Rachinski ay es una maravilla que la chiflada yo no la he visto y no me llaman la atención apenas vi Top Gun con mi exnovia y no le gustó es gracioso porque ella estudia en aeronáutica dice que muy poca seguridad operativa usted conoce la serie de Buzz Lightyear del comando estelar es del 2000 nomás lo conozco así en lo ubico pero no la vi lo que pasa es que en Top Gun hay una fuerte tensión homoerótica pues sí ustedes conocen la serie de la guía ah ya eso ya una mujer afrodescendiente le corta la mano a una mujer blanca e intenta matar a Owen pero no le hace nada al falso Jedi porque lo interpreta otra persona de color yo ya comenté cuando reseñé este ¿cómo se llama? este ¡ay! Obi-Wan que el problema que yo tengo con la muchacha con ¿cómo se llama? Riva es que ¡ah! ¡qué berrinchotes hace! se la pasa haciendo berrinches todo el tiempo y se lo dicen sus jefes le dicen es que eres una insubordenada y ella ¡Obi-Wan! ¡ay! ¿qué sabe qué? se la pasa gritando y haciendo berrinches o sea y la actriz no tiene la culpa la actriz que la interpreta no tiene la culpa la culpa la tiene quien decidió que ella tenía que reaccionar así este ¿qué rebusca hasta eso? pinche ¿cómo se llama? la matrushka así de las monitas esas rusas así que sacas una monita de otra de otra de otra y en la última monita ahí está el guoquismo ¿no? de esos berrinches para Disney mostrar feminismo pues no pues cae gorda o sea ¡ay! ¡qué bigón! o sea se la pasa gritando todo el tiempo cae gorda no la actriz el personaje y no tiene la culpa la actriz la tiene quien sea que haya decidido que tenía que reaccionar así para todo si presionas el botón de ataque en cierto momento en el que el enemigo te está golpeando tu personaje se protegerá y el daño sufrido será menor quizás lo más importante de esta mecánica es pues su legado ya que se volvería a ver en muchos otros juegos RPG tales como South Park Super Mario RPG es un juego que en su momento fue bueno y ha envejecido muy bien sin embargo tiene un par de cosas bastante irritantes que no pueden ser pasadas por alto por lo que pasemos a esa gustada sección llamada cosas que me cayeron gordas de Super Mario RPG como cualquier RPG que se respete en Mario RPG cuentas con tu inventario de ítems que puedes usar tanto en batalla como en el mapa el problema aquí es que el número de ítems que puedes cargar en tu inventario es sumamente limitado sí incluso más que el de Final Fantasy 4 esto lo que ocasiona es que constantemente te enfrentas con la situación de que tienes que deshacerte de ítems porque los nuevos que estás comprando o que encontraste en algún cofre ya no caben en tu inventario y peor aún si a eso le agregamos que el juego no agrupa por tipo de ítem se dan casos como el que andes cargando 10 hongos para recuperar energía y cada uno de ellos ocupa en una posición en el inventario lo cual te reduce mucho más tus opciones otra cosa otra cosa ¿qué dice ahí? 5 tanglitos achichincle ni con todo el dinero del mundo podré vencer el cáncer lo mismo le pasó a Cloud 2 en la primera semana vendió 4 millones de copias y poco tiempo después tuvieron que bajar el precio permanentemente de 60 a 21.99 porque nadie lo quería comprar yo ya jugué Cloud 2 y ya no encontré el wokeismo a mí díganme dónde está porque ya no lo encontré y lo jugué de peapa dice que es woke esa película porque dibuja a Obi-Wan como a un blanco idiota y porque desde hace tiempo en toda producción de Disney ya ninguna persona racializada puede ser el malo mira yo cuando en los primeros capítulos detecté que que Obi-Wan actuaba similar a como actúa Luke Skywalker en episodio 8 o sea amargado inseguro bla 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 la diferencia entre Luke del episodio 8 y Obi-Wan de la serie es que este Obi-Wan está pues tronco o sea lleva 10 años sin entrenar en las artes Jedi tiene 10 años trabajando en una pinche empacadora de carne no sé qué es y tiene pues cómo le llaman este el cómo se le llama a ver espérame este tiene trastorno por estrés postraumático o sea eso es lo que yo detecté que que o sea Obi-Wan actúa como actúa por esas dos razones o sea está tronco o sea llega con Darth Vader y yo ando dando este palazos de escoba básicamente y y tiene estrés postraumático o sea el güey peleó en la guerra de los clones le echaron la trinche order 66 y no ahí está el pinche mono entonces tienes tres postraumático a diferencia de Luke Luke no más se hizo amargado porque se hizo amargado entonces por eso yo no o sea desde que empecé a ver lo de Obi-Wan yo dije mucha gente va a sacar el argumento de que está tratando de hacer con Obi-Wan lo mismo que hicieron con Luke y no es cierto o sea yo no lo sentí así yo no sé si fue por lo wow como usted dice pero creo que simplemente a los fans no les gustó el juego por malo y también porque mataron a Joel este se acabó Anakin llevo la delantera este con Obi-Wan si había razón para que estuviera agüitado pues sí o sea ay además el pinche amigo se volvió el más son of a bitch de la galaxia ¿no? el amigo diagonal estudiante diagonal yo te quería Anakin si el proceso del personaje de Obi-Wan es el que debió de haber tenido Luke en la bodriología de Disney ir pasando de la desesperanza hasta volver a ser el es que incluso mira fíjate fíjate Luke Skywalker Luke Skywalker en episodio 8 hay un momento en que le dice es que necesitamos tu ayuda este Leia está ahí con nosotros que la chiflada algo así y el pinche Luke no no voy y no voy y no voy pero ves episodio 5 donde está este pinche Luke con Yoda entrenando y y en en algún momento a través de la fuerza siente que que Leia y Han Solo están en peligro y le dice este Yoda le dicen tú no ir porque este la de qué el lado oscuro ser muy fuerte y tú entrenando y que la chiflada y le dice este Luke no importa tengo que tengo que ir a ayudar a mis amigos entonces cómo es posible que en episodio 5 Luke se haya arriesgado a hacerse tentado por la por la el lado oscuro de la fuerza y en episodio 8 a pesar de que sabe que Leia está en posible peligro le valga madre o sea no tiene ninguna justificación Luke para estar así no tiene ninguna Obi-Wan por el contrario sí tiene muchas justificaciones para actuar como actúa en la serie es más a mí se me hace medio injustificable el hecho de que al final termine ganándole al Anakin o sea porque lo que pasa en Obi-Wan pasa como en el transcurso de una semana o menos o menos dos entonces este entonces como fue que de pronto se puso tan tan pinche tan mamalón el pinche Obi-Wan y derrotó a Darth Vader el más sonababiche de la galaxia y que ha estado matando jedis por todos lados este o sea eso es lo que no tiene justificación este pero bueno yo siento que no es lo mismo no es lo mismo el Obi-Wan de la serie o sea decir que es que Obi-Wan lo quisieron hacer como Luke no es diferente son peras y manzanas este si la caca ni Jar Jar e Ibrams entendieron ni respetaron los personajes de Star Wars siempre lo fue porque Obi-Wan era más poderoso que Anakin este fácil don Obi tenía terreno pues si a ver ya vamos a acabar porque ya me quiero a mi bastante molesta es que cuando estás en una tienda tienes que comprar ítems de uno en uno quieres comprar 10 hongos recupera energía tendrás que comprar un hongo en 10 ocasiones y todavía dentro del asuntito este de las compras recuerdas que en Final Fantasy 6 cada que seleccionaras un arma o armadura disponible para comprar el juego no solo te indicaba a qué personaje le servía sino que también te decía si le beneficiaba o le perjudicaba al equiparla a través de una flecha verde o roja cosa que evitaba que compraras ítems débiles o innecesarios bueno el motor de Mario RPG sí te dice para quién sirve el arma o la armadura pero no te dice si es mejor que la que actualmente tienes equipada o no y esto es molesto porque siempre tienes que andar comprando armas y armaduras a ciegas para después al tratar de equiparlas darte cuenta que es más chafa que la que ya andas cargando y si le agregamos que tu inventario es limitado como ya comentamos tienes que andar revendiendo dichas armas a la mitad del precio justo despuésito de haberla comprado debido a que la vista del juego es isométrica casi siempre es obligado el presionar la cruz direccional en diagonal para desplazarte lo cual en ciertos segmentos de plataforma vuelve tus saltos y acciones poco precisas otra cosa que me molestó es que fuera de los hoteles donde puedes dormir y recuperar energía no hay ningún ítem que puedas comprar en ninguna tienda que te permita poner al 100% las habilidades de tus personajes ya sea durante el trayecto a un calabozo o dentro de él cualquiera pensaría que al utilizar los puntos de salvado que encuentras en varias ocasiones a lo largo del juego esos deberían de cumplir la función de recuperar la energía de tus personajes y eliminar cualquier estado alterado este juego lo compré en eBay este juego y esos juegos salvados que hice en Tom son los que venían en el cartucho quien se quien chiflados eres Tom y por lo que se ve como que ni lo jugo porque todos están nivel 1 este te amo un pretexto pudo haber sido que Leia le ayudó a encontrar su conexión con la fuerza la esperanza y volver a confiar en él puede ser no sé este Don creo que ya repetimos reseña ha visto el asiático que rompió su juego de Cloud 2 sucede que lo hizo porque Joel le recordaba a su padre muerto y cuando lo mataron sacó el disco le metió tijera y dijo que nunca más iba a jugar los juegos de la empresa que creó ese juego mira es que el ambiente digamos el mundo en el que ocurre Telazo Boss es un mundo donde todos están tienen la política de matar o morir o sea todo el mundo todo el mundo tiene sabe que este busca sobrevivir y sabe que tarde o temprano va a tener que matar a alguien el problema es que cuando matas a alguien ese alguien tiene parientes tiene familia y probablemente esa familia te va a guardar rencor entonces ¿por qué mataron a Joel? porque Joel mató al papá de la mamadota esta que no me acuerdo cómo se llama o sea tiene justificación sí posiblemente muchos no les gustó el hecho que matan a Joel porque finalmente era el personaje principal bueno uno de los personajes principales del primer juego del primer juego pero tenía una justificación de ser no lo mataron nomás porque sí a mí por ejemplo a mí me dio más coraje el hecho de que la pinche Ellie ya tenía el final feliz ya estaba en su final feliz ah no tengo que ir a matar a la mamada a la mamadota a la Abby eso a mí me dio más coraje o sea así de ¿por qué? y pero bueno mira la decisión tuvo consecuencias la decisión fue mala y tuvo consecuencias malas se quedó sin dedos para tocar la guitarra y perdió a la muchacha judía que no me acuerdo como se llama y al niño de la muchacha judía mata o muere el juego pues sí lo raro que estos pudieran tener sin embargo esto no ocurre así lo raro del asunto es que yo sí noté que en ciertos momentos claves del juego de manera automática el juego te pone a tu equipo al 100 pero la verdad es que nunca me quedó claro cuando ocurría esto la verdad es que aún cuando mario rpg es un juego de rol bastante accesible no es muy claro para indicar ciertas cosas que son críticas para no morir en vano como por ejemplo explicar los estados alterados que tus personajes adquieren durante las batallas es decir hay algunos que pues sí claramente aprecias lo que hacen como el que te convierte en hongo o espantapájaros pero hay otros que de plano no tienes ni idea de qué son y el juego nunca te lo explica a esto agreguemosle que cuando ya tienes poca tinta en tu shield packard o hp tu personaje no asume ninguna expresión de malestar que te ayude a identificar que estás en las últimas y que necesitas utilizar algún ítem de recuperación lo cual puede orillarte a pero Luke si está bien traumado como V1 se le volvió malo su sobrino y siente que ay no es cierto no es cierto no 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 Luke en episodio 6 tenía esperanza de que el son of a bitch más malo de la galaxia o sea Darth Vader tenía algo de bueno en él y Darth Vader mató niños mató jedis mató inocentes por todos lados era un son of a bitch era un asol Darth Vader y aún así Luke no perdió la esperanza de que de que podía este encontrar digamos el lado claro de Darth Vader entonces cómo es posible que el mismo Luke que 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 no perdió la esperanza de que su padre era bueno cómo es posible que porque tuvo un sueño una visión o no sé qué estupidez vaya y intenten matar al al sobrino o sea ahí no cabía la posibilidad de que quizás el sobrino tenía este algo bueno en su interior o sea son cosas muy diferentes o sea Luke intentó matar a su sobrino porque tuvo un sueño no este no se le ocurrió ay a lo mejor es bueno el güey o sea no mames las pelis de episodio 7 es una copia de episodio 4 y está decente o sea a mí sí me gustó la verdad episodio no así es la gran cosa porque es una copia de episodio 4 pero episodio 8 y episodio 1 es una porquería y sí o sea toda la gente que dice es que arruinaron a Luke sí arruinaron a Luke y no nada más lo digo yo lo dice Mark Hamill es que ese look creía en los horóscopos mándame un berrinche de arriba ya vamos a acabar ya vamos a perder personajes con frecuencia y de manera injusta y por último si bien la variedad de ítems del juego no es mucha y aun cuando en las tiendas recibes una breve explicación de lo que hace cada ítem asequible y sobre todo ya adentrado en el juego aprendes por experiencias pasadas para qué sirve cada cosa es un poco molesto que durante las batallas sobre todo muy al inicio de tu partida no se te dé alguna breve explicación durante el encuentro sobre qué es lo que hace cada ítem de recuperación y pues sí es intuible que el hongo te recupera horsepower o hp y las flores te recuperan flower points pero lo mismo no ocurre con por ejemplo el able juice o el pure water en conclusión mario rpg no solo es un juego de rol bastante competente sino que es muy fácil de entender además que lo utilizaba personajes familiares del universo de mario lo hace atractivo para cualquier persona incluso me atrevería a decir que mario rpg puede servir de entrenamiento para cualquier novato dándole los conocimientos básicos y medios suficientes para posteriormente agarrar rpg aún más complejos además es de esos pocos rpg de corte humorístico lo cual le da un respiro a ese género que se las da de mucho drama mucha lágrima y mucha tragedia debido al divorcio de square y nintendo nunca se dio una secuela directa a este juego y es improbable de que alguna vez ocurra sin embargo su espíritu permanece vigente tanto en las sagas de paper mario y sobre todo la saga de mario y luigi que no solo conserva vivos muchos elementos de este juego como su humor mecánicas e ítems sino que incluso conserva mucho del staff que alguna vez trabajó en mario rpg afortunadamente este es de esos juegos que se consiguen con facilidad en la consola virtual por lo que con confianza te recomiendo echarle un ojo a ver ya para leer los últimos José Canepa mejor suba sus capítulos de la tremenda corte gratuita para que pueda batir mis responsabilidades laborales como usted lo hace pinche José Canepa hable más del inmoquismo por algo Mark Hamill dijo ese no es mi look sí dijo es que incluso para poder interpretarlo tuve que imaginar que estaba tuve que imaginar que estaba interpretando a Jake Skywalker o algo así algo así dice pues ya vámonos este les espero haber estado no vayan con el chisme con Dross por favor y nos vemos el sabadito ¿sale? ¿qué? 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 ¿qué pido de los? ah y han de ser drones esos ovnis de Dross van a ser drones bueno nos vemos ¿sale? bye ¿qué? Gracias.